muy buenas tardes chicos y chicas abrimos el directo con un flash de lima limón porque hace un calor espectacular o la de calor en madrid y hola buenas tardes también qué tal estáis chicos buenas tardes cómo va esta semana ya es viernes gente ya es viernes ha costado ya ha faltado ha faltado tiempo para que la semana llegará el viernes se me ha hecho larga gente las cosas como son dice javi yo tengo a la estufa delante guay es que encima encima watson telita pero muchísimas gracias por ese follow muchas gracias si la verdad que las las madres los matojos de pelo que tenéis alguno tienen que dar buen buen fresquete habrá sido ya el carrefour para tener mañana libre está hecho arturo mañana es el examen gente después de la cancelación que tuve por mantenimiento en el primer avión pues mañana estoy programado a las nueve de la mañana para hacer el ingles inglés bueno el calor el single engine instrumental con la cesna 172 diesel la de la de jeta 1 con fadec que es la que vengo volando durante toda la licencia la que conozco porque los otros aviones con los que me iban a poner pues sinceramente no tenía mucha conciencia de los aviones y la idea de este directo es que cerremos esta práctica instrumental dado que el último día hicimos el vuelo a valladolid que era en principio lo que me a tocar porque el examen iba a ser entre semana pero qué pasa que cuando los exámenes son en fin de semana en vez de ir a valladolid se va a salamanca porque porque salamanca abre los fines de semana para tráfico civil y aparte está más cerca por lo tanto es mucho más sencillo tiene plus tiene contra pues yo la verdad que veo que son cosas positivas porque está más cerca para ir a salamanca vas a nivel de vuelo 1 1 0 en vez de 1 2 0 por lo tanto corres menos riesgo de pillar hipoxia hostia se me llega el cerebro vale estoy me va a pasar hasta que me acabe el flash voy a ir parando porque se me está llenando el cerebro pero bien porque así estoy fresquito el borde salamanca está también inoperativo como el de valladolid entonces qué pasa que hay definidos procedimientos instrumentales alternativos para poder aterrizar vale en este caso no hay una frustrada estándar alternativa vía notan como por ejemplo la tiene valladolid por tanto es más sencillo la frustrada hasta la carta y se ha publicado una carta alternativa de manera que el IAF de la ILS a la pista 21 que ahora veremos sea un NDB por lo tanto es una realidad física en el suelo sintonizable y mucho más gestionable que el IAF de la aproximación ILS a valladolid que bueno los que no visteis el directo que hicimos aquel día practicando lo tenéis subido en youtube tanto la parte 1 que es la parte teórica nos llevamos tres horas hablando de instrumental paum motosierra muchísimas gracias por ese volo la segunda parte que fue en sí el vuelo y la tercera parte que es hoy no entonces vimos que el IAF de la aproximación a valladolid la ILS la pista 2-3 si no recuerdo mal 2-3 si 2-3 0 no eso es getafe 0-5-2-3 también es valladolid ya no me acuerdo tío tengo un cacao de pistas ya bueno la aproximación ILS a valladolid empezaba la 5,2 del ILS el IAF la aproximación es la milla 5,2 por lo tanto no es una estación física sintonizable sino que es un punto RNAF por lo tanto es mucho más difícil hacer una entrada a la espera porque tienes que gestionarte mediante un radial desde Zamora bueno la frustrada publicada se definía sobre tabanera bueno una movida una movida la verdad entonces bueno dentro de lo que cabe Salamanca a mi parecer es un poquito más sencillo entonces bueno por esa parte contento la verdad por cierto ir saludando en el chat vamos a ver quién está por aquí ahora mismo 60 personas conectadas pero no sé quién está tira un poquito hacia arriba tenemos a micro george tenemos space lab ya vikena está javi está arturo josa es micro george también habíamos nombrado halter así cofrago quién más quién más está por aquí con el boli en la mano muy importante boli en mano gente arturo también le veo por aquí piscina al 98 por ciento watson grande watson dice pera hola buenas te sigo en youtube y me gusta mucho tu contenido oye pera muchísimas gracias por tu comentario me alegra mucho de que te guste mi contenido y que luego que lo puedas apreciar mi idea es hacerlo así también está por aquí mira es que el contenido que hago gente sirva a todos pues para practicar un poco lo que se hace en la vida real en menor o mayor medida es un poco a lo que me dedico en en tweets en contenido de aviación por supuesto dónde está ñoñi pues no lo sé tío igual se nos ha derretido el bombón por ahí en alguna meseta de donde él vive buscando piedras queremos disfrutar de un ife de examen un uife eso que es tío me suena mucho pero ahora mismo con el calor no puedo pensar que es un ife a un ifr es que cuando cuando lo como tan intensamente dio que me sube al cerebro saludos desde irlanda toma ya chaval creo que es la primera persona que me ve desde irlanda muy buenas álvaro bueno entonces varias cosas gente lo primero de todo estamos ya con el avión preparado pero hay que hacer ciertas distinciones vale os comento esto primero porque vamos a ver también el último vídeo que ha subido micro yorks de la creada del fin de vale entonces varias cosas a destacar de esto bueno lo primero de todo es que está disponible la librea de la eco charly hotel que ve que uniforme que es la césna que va a volar mañana está bastante guay está bastante conseguida tiene algún algún detalle que no que le falta como por ejemplo el logo de fly school en el en la riostra del plano derecho es decir si tú miras desde la cabina hacia allá se ve vale tengo alguna foto tirada que se ve ahí el logo pero está bastante conseguida vale y otra de las cuestiones porque han puesto también lo del motor diésel sabéis que el hotel que ve uniforme es una césna un tanto especial por varias razones una de ellas porque tiene motor diésel y el motor diésel permite como combustible el keroseno cosa que puede extrañar a primera a primera vista pero efectivamente es un motor que funciona con jet a 1 de hecho fíjate que tiene aquí vale el loguito que tiene la de verdad la del diésel y es un motor que tiene fadec vale entonces la operativa con fadec es un tanto diferente a la de con que conocéis todo el mundo de carburador y mezcla vale más diferencias a nivel externo que tiene el avión real que va a volar mañana bueno el motor diésel tiene tres palas la hélice comparado con el de con el con este la hélice es un poquito más corta al tener tres palas lo que es el largo de la del hélice se reduce un poquito pero en sí en general es bastante bastante parecida a lo que voy a tener mañana vale bastante bastante parecía lo que voy a tener mañana pero pero y ya es donde ahí entra el pero la cabina en flight simulator es diferente porque porque esto es un garmin 1000 y lo que yo tengo no es un garmin 1000 sino que es un g5 y un gtn 650 2 se si una foto entonces bueno estuve pensando si hacerla el vuelo en fly simulator con la con la convencional pero ya que va a ser garmin el examen pues bueno aunque no sea exactamente el garmin 100 algo se parece vale sobre todo lo que quiero practicar hoy es el uso del hsi la ruta gps la sintonización de frecuencias y los procedimientos vale entonces me da un poco igual que son garmin 1000 que sea un gt un g5 vale y os preguntáis y cómo es el g5 pues mirad gente tengo aquí una foto una foto de cómo se ve el avión en la vida real y lo tenéis aquí el garmin que tiene es este de aquí vale tenemos un como un mini garmin y lo que es la rosa de los vientos que veis en la parte inferior del garmin 1000 tiene más cosas diferentes como es la fadec vale la fadec ese son las siglas de ya entre un poco las cosas que me pueden preguntar de cada mañana full automatic driving engine controls me parece fadec ahora ya dudo tío fíjate que le he dicho me tengo que aprender las siglas para el directo bueno pues la primera en la frente vamos a ver manual de avión suplemento volcaron es una cosa a destacar el ph de la cesna no sirve para este avión hay un suplemento para el motor para el motor diésel y la primera página es siglas fadec y yo venga me voy a aprender a ver a ver a ver a ver dónde estás dónde estás fadec fadec aquí está fadec full authority digital engine control eso sí vale entonces la fadec se gestiona de un de una manera no perdonad que no tenga una foto abajo pero para que os hagáis una idea solamente tiene una palanca de color negro con una especie de mango y eso es eso es todo no tiene nada más no tiene mezcla no tiene carburador no tiene calefacción del carburador no tiene selectora de magnetos vale inyección electrónica correcto entonces lo que resalta aquí lo primero es el sistema de arranque el sistema de arranque no tiene llave ya no no hay llave en este avión sí que la hay pero es para la compartimento de carga entonces el sistema enganchas el engine master repulsas al estar y arranca solo no tienes que de girar la llave ni nada vale tiene un panel de gestión de la fadec vale en temas de luces y tal para ver anomalías y luego tiene estos dos instrumentos de aquí que básicamente lo que te hacen es monitorizar te los parámetros de vuelo como por ejemplo podría ser las rpms el hoy preso del temperature luego tenemos la temperatura de los cilindros y la salida de gases el loa que aquí aquí es lo que es lo curioso las potencias las potencias con fadec se ajustan en tanto por ciento esto va de 0 a 100 bueno a 99 por favor no creo que ya 100 tiene un si tiene tiene un tercer dígito entonces las potencias se gestionan con porcentaje como podría ser el n1 de un 320 y luego tiene la parte del full fuel flow con la temperatura de los aforadores y luego amperímetro y voltaje algo curioso algo curioso de la fadec es que tiene dos fadec el sistema y sistema bravo alfa y bravo normalmente opera el alfa pero se puede activar el bravo también pero con una particularidad la fadec que esto hasta que no me le doy el manual no lo sabía y me alegro haberlo leído porque aunque puede ser punto de examen es una cosa que te puede salvar la vida y es que la fadec no está alimentada por la batería de emergencia del sistema fadec a qué voy con ello pues que el avión tiene para energizarse la batería el alternador pero tiene una batería de 30 minutos interna de emergencia para fadec porque estaréis preguntando porque si se os falla si os falla el alternador en vuelo y se os acaba la batería principal el motor se para este motor no es capaz de volar como por ejemplo el de una avioneta normal que va con magnetos y por mucho que se te acabe la batería el propio movimiento del cigüeñal del motor hace que electrónicamente el sistema de magnetos esté constantemente produciendo chispa aquí no aquí si se te va la batería a tomar por culo se te apaga el motor entonces la propia fadec tiene un sistema de 30 minutos de emergencia que solamente alimenta que solamente alimenta a la fadec a entonces si tienes un fallo de baterías y de alternador y has consumido los estás consumiendo de la batería de emergencia no se te ocurra cambiar el sistema b porque entonces se te para el motor el sistema no está conectado a la batería por lo tanto eso es importante de remarcar del del sistema fadec vale por el resto pues bueno pues una cesna quiere decir una cesna aquí tenéis el gtn 650 que no 750 la diferencia es que es la versión reducida es la mitad pero es táctil funciona exactamente igual por desgracia no lo podemos tener en el en el simulador tendremos el garmin 1000 pero es bastante bastante similar y poco más este es el avión del examen de mañana del que vengo volando durante todo en toda mi formación tengo aquí una foto que se ve un poquito mejor pero tampoco varía mucho más la única diferencia es que tiene esta foto porque se ve un poco más la parte de abajo vale de los fusibles y las y las selectoras pero poco más gente entonces bueno pues este es el avión en el que mes a mí no mañana dice este cuero de aquí la verdad es que no sé muy bien por qué lo tienen a mí me gusta a mí me gusta cómo queda tío me gusta más que el otro pero bueno a mí me da un poco más sinceramente es algo que no que es este tío saludos desde buenos aires que grandes tío pach y pablo va todo bien aquí hablando un poco del examen saca mañana fotos del panel de la avioneta o vídeo a ver el 360 la cámara es de micro york no es mía eso para empezar tisar muchas gracias por el follow y mañana voy a hacer un examen gente no me voy a poner a grabar creo que es más que obvio que mañana que voy con el examenador que no he volado nunca lo que no voy a hacer es en que grabar un vídeo limita si te quieres poner el ipad es que no está permitido el ipad en el examen bueno yo no tengo ipad yo uso android pero y normalmente suelo volar con el móvil como gps pero no no se puede volar con ipad en el examen es un examen dir o sea quiero decirte o sea vuelas el ir qué tal cristian muy buena hola instructor quieres salir a mi canal de tweets te imaginas en plan y me dice que sí y así grabamos el examinándome del irsev en la vida real no fake bueno pues nada ya me ha acabado el flash muy rico por cierto he hecho un traguito de agua entonces la idea de hoy es como digo vamos a volar el cuatro vientos salamanca de manera realista vale el plan de vuelo operacional ya está hecho lo hecho yo estaba en esta tarde de ayer pero bueno hay que hacer el más un balance que cambia un poquito con respecto al de la piper la el formato de la cesna es diferente y poco más que como particularidad vamos a usar la meteorología no de hoy sino de mañana y os estaréis preguntaréis por qué pues porque según acabe el directo a las 9 de la noche yo me voy a dormir y mañana el vuelo es a las 9 por lo tanto sinceramente no voy a tener apenas tiempo en lo que termino de repasar algunas cuestiones tal por cierto después del examen de ir single engine tengo el de pbn que se hace en el simulador por tanto tengo que repasar también los conceptos de pbn las llegadas serena felena flash rnp las gs que si tiene si tiene senda vertical no la tiene si tiene restricción de temperatura que si no bueno todo lo que es el sistema pbn vale pero tengo que repasar de cara de examen de mañana y lo tengo después vale después de bajarme del avión no vamos al simulador a hacer eso hola piloto te enteraste del accidente que tuvo una de las crisis de la fly pues ahora mismo no sé a cuál te refieres la verdad ha habido uno recientemente en cuatro vientos de quality fly que se les paró estando nosotros en la fio el motor en una toma y despegue y pero no sé exactamente cuál te refieres así reciente no no caigo pero bueno pero ya os digo vamos a usar este avión que por cierto el vuelo lo podéis hacer vosotros porque es literalmente el avión que trae por defecto fly simulator en la versión gratuita podrías usar el local el de la convencional que es la premium deluxe pero he decidido usar este por el tema de garmin así que si alguien quiere apuntarse a hacer el vuelo tenéis por cierto que lo voy a pasar ahora por el chat vale disponible la librea del avión que estoy usando en flysim.to vale no es mía yo hice la de la séneca esta estaba ya hecha y es exactamente la que vuelo mañana la hotel quebec uniforme salvo con la diferencia que sepáis que efectivamente es un es un avión garmin 1000 en el simulador cuando la realidad no lo es vale es muy caro es admirar si sacase la licencia en general si te refieres al conjunto entero tor de licencias la respuesta es sí o sea es es caro es muy caro está en concreto la licencia single engine instrumental en fly school creo que son diez mil ochocientos euros vale si no recuerdo mal diez mil ochocientos euros el night son mil ochocientos y el y la conversión a multi son quinientos cinco mil cuatrocientos cincuenta me parecerán los precios que estaban manejando pero tenéis todo publicado la página web ellos en concreto no son de esas escuelas que tengo que te ocultan los precios hasta que les mandas un email ellos tienen los tienen publicados en la página si los queréis ver están ahí publicados la licencia completa es cara o sea estamos hablando entre en torno a 60 mil o 80 mil euros si no más pero bueno esa es una cifra que se va pagando poco a poco en el caso de lo quieras hacer modular efectivamente que hace ese tweet con un solo like gente pues ya sabéis a darle a darle un like y bueno pues nada vamos a si me permitís 30 segundos vamos a ver este vídeo vale que es el vídeo que ha subido es el último capítulo de la del fin de semana aro trastornado es el último que sube micro york bueno creo no sé no sé si habrá alguno otro más pero en principio esto es el último porque es la última actividad que es la sesión atc presencial libado españa en fly school era came hicimos cuatro actividades esta fue la última fue la sesión de control aéreo que os moló tanto que hicimos aquí directo en en tweets y bueno pues sinceramente gente sin sin mentiros y tal es de los cinco vídeos el mejor o sea ayer me llamó jorge me dice santi pero me llamó dice no sé por qué te estoy llamando pero necesitaba hacerlo ha quedado el vídeo espectacular bueno no dijo esa palabra en concreto pero un poco más un poco más obscena pero pero sí la verdad es que es espectacular entonces lo vamos a ver todos juntos y y nada pues con esto entiendo que cerra la las miniseries que ha hecho de vídeos en youtube la verdad que se las ha currado muchísimo así que nada solamente me deja me me queda deciros que lo disfrutéis son dos minutos es espectacular nivel de edición y así ya pues el resto os apuntáis de cara al siguiente fin de semana aro trastornado igual hay sorpresa para el domingo ojo pues cuidado aquí tenemos al autor del vídeo bueno chicos me de me oculto mi cámara para que lo podáis ver guay y ahora nos vemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad es que el final parece que se está anunciando el Battlefield 5. Oye, Microyos, es una pasada, tío. Yo ya te lo dije. El nivel de edición que traes en los videos es espectacular. Y es una currada como te los has currado, tío. O sea, es espectacular. Ay, muchas gracias por esos 100 invitazos, tío. Muchas, muchas gracias. Ole, arroba Microyos de J. Ole, ole. Nada, fue un eventazo, gente. La verdad es que me lo pasé súper, súper guay. A ver, que os pongo ya la música de vuelta. Y nada, pues simplemente lo quería enseñar. Está ya publicado en YouTube. Os voy a dejar por aquí el link para que lo podáis dar un me gusta de nuestra parte. Y nada, pues que muchas gracias, Microyos, por haber documentado la quedada. Porque esto queda para el futuro. Y es una completa pasada por disponer de él. Así que nada. Al recuerdo, efectivamente, para el recuerdo. Bueno, chicos, vamos a irnos ya metiendo un poco... Ahí va. Se me había olvidado poner los pedales. Bueno, me vais a permitir 30 segundos que me baje las catacumbas del simulador. Porque iba a poner los pies en los pedales y me he quedado con una cara de... ¿Qué está pasando? Vamos a sacar esto. Pues ya está. Ya sabéis que mi simulador es un poco transformer. Y es un 4 o 5 en 1. Así que hay veces que no tengo las cosas preparadas. Vale, ahora sí estoy. Entonces, vamos a irnos metiendo ya un poco en la dinámica del examen. Bien. La intención de la práctica de hoy... He estado a punto de no hacer directos. Os lo confieso. He estado a punto de no hacer directos porque quería hacerlo y estudiar bien. Pero bueno, considero que al principio más o menos lo llevo todo bien. Y que me interesaba hacer el vuelo en el simulador para practicar. Así que, bueno, digo, vamos a hacer el directo y así lo practicamos. Entonces, vamos a meternos un poco en el concepto del examen. ¿Vale? Dice... Hay una última sorpresa para el domingo, pero este no lo vas a ver, Santi, hasta que le des al play el domingo en directo. No se publicará antes. Vale, estupendo. El domingo hay un evento. ¿Vale? Voy a estar haciendo control aéreo. ¿Vale? Ya que hemos estado esta semana volando. El domingo habrá control aéreo. Estoy de Madrid. Madrid Aproximación. En el evento que hace Ibao junto con Ibao Alemania. ¿Vale? El Madrid Amsterdam. A partir de las 5 y media, como siempre. Y apertura de... Bueno, ya veremos. ¿Vale? Porque el problema es que me han puesto... Les dije que podía partir de las 6 ATC. Pero, en principio, me han puesto para las 6 y media. Entonces, igual hacemos una horita de ya chatín y os cuento el examen. Podría ser una muy buena opción. Abriría seguramente a las 5 y media. No es... Hostias, he dicho Alemania. No, joder. He dicho Alemania porque empezaba por A. Nada. No tiene nada que ver. Amsterdam con Alemania. Olvidadlo. Olvidadlo. Es un vuelo Madrid-Amsterdam. Que lindo se puede irse a Alemania, tío. Es el calor. Gente, es literalmente el calor. Bueno. Entonces, vamos a ponernos un poco en la situación del examen. Vamos a hacer toda la parte previa y la vamos a dejar preparada para mañana. Y los documentos que dejé yo hoy preparados aquí con vosotros en directo, literalmente van a ser los que voy a sacar en cuanto corte. Los voy a imprimir. Y esos van a ser los del examen. Por lo tanto, quiero haceros partícipe de que lo que hagamos hoy en el directo es lo que me voy a llevar al examen mañana. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar como siempre por el plan de vuelo. El plan de vuelo operacional. Entonces, de cara al plan de vuelo operacional, ya está prácticamente preparado. Aquí lo tenemos. Este formato, ya estáis acostumbrados a él. Es el famoso Excel con las fórmulas y tal. Bueno, si no, lo quito mejor. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a, bueno, mejor dicho, a completarlo, pero utilizando la meteorología de mañana. ¿Vale? De manera que los cambios que tenga que hacer sean mínimos. ¿Vale? Entonces, algo que tenéis que saber con respecto a la Cessna Tiesel de Fly School es que tiene 31,7 para ser exactos galones utilizables y consumen un crucero al 75%. Como veis, me he estudiado los valores del POH. De unos 6,5 galones. ¿Vale? Más o menos. Más o menos. Valor arriba, valor abajo. Puede ser un valor bastante bueno de cara al examen. ¿Vale? Entonces, la ruta, pues, cambia ligeramente con respecto a la que hicimos a Valladolid. La parte inicial es exactamente la misma, pero con la diferencia que una vez que lleguemos al punto Ávila, que recordad que era aquel punto de salida del TME de Madrid en el cual nos asignaban ya el QNE, el QNH1013, para pasar de altitudes a niveles de vuelo. Pues, en vez de seguir hasta el borde Zamora, como hacíamos en el caso de Valladolid, en este caso vamos a ir al NDB de Salamanca, el Alfa Lima. La frecuencia está puesta aquí, es el 3,59. Y es el punto de inicial de la aproximación ILS, el IAF, que le llaman, el Initial Approach Fix. Bien, la aproximación, como sabéis, está un poco oculta, sobre todo en el IP de España, en Jepsen está más sencillo de encontrar. Y es que el Bravo Bravo India, que es el borde de Salamanca, está inoperativo. Pues, como muchos borde de España. Por lo tanto, la antigua carta, que la vamos a tener por aquí, ¿vale? A ver si la saco aquí en pantalla. Vale. La antigua carta, que era el ILS Zulu a la 2-1, fijaros como el IAF de la aproximación era el Bravo Bravo India. Por lo tanto, no está disponible, ni tampoco este punto en el cual se practicaba la entrada en arco de M, ya que Bravo Bravo India está inoperativo. ¿Y cuál es el procedimiento alternativo que nos aplica para hoy? Pues, si sacáramos el NOTAM, que hoy no lo voy a hacer por no perder demasiado tiempo en directo, porque me gustaría, ya digo, repasar el examen fuera de directo, se ha definido un nuevo procedimiento alternativo, que es el ILSDM X-Ray a la pista 2-1. ¿Y cuál es la diferencia? Pues, que el IAF pasa a ser el NB Salamanca, el Alfa Lima, frecuencia 3-59, y no tiene mucho más misterio. La frustrada es simplemente rumbo de pista, ascenso y voy a ir al NB. Cambia un poco con respecto a la otra, porque al no ser un BOR, las indicaciones no son radiales, sino que son marcaciones. Por lo tanto, la deriva existe, ¿vale? La famosa curva del perro, si hay viento. Por lo tanto, tú no tienes una guía longitudinal, como puede darte un radial exacto, sino que tú solamente puedes ir hacia la estación. Por lo tanto, ahí es el tema de intentar ser preciso con el ADF, o en este caso con el HSI, con un directo GPS, ¿vale? El avión que yo voy a volar mañana no tiene ADF, lo que tiene es un GPS, en el cual tú puedes hacer un directo al Alfa Lima y simula ese ADF, ¿vale? Esta opción es válida, que de hecho lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Bien, entonces, esta es la carta, luego la briefaremos, ¿vale? Y algo que sí que... A ver, esto ya son consejos de perro viejo, ¿vale? Son consejos de perro viejo. Vamos a ver, dejadme que os abra por aquí el Little Nub Map, porque, como sabéis y os dije, uno de los puntos más famosos donde suele catear la gente los exámenes es en la entrada de la espera. Entonces, en mi caso, en mi caso me he pintado esto, ¿vale? Esto, bueno, es la ruta que os dije. Salimos de cuatro vientos vía Punto Whisky, directo Navas, nos metemos el Alfa 43 a nivel de vuelo 1-1-0 en el caso Salamanca, y una vez que hemos llegado a Ávila, volamos directamente al Alfa Lima. Fijaros aquí que tenemos tres radiales, o mejor dicho, marcaciones pintadas en color rojo, que se corresponden con los tres sectores de entrada en espera, ¿vale? El radial o marcación inbound de la espera es el 2-1. Si lo fijáis, aquí lo tenéis. Aquí se ve muy bien en la carta la comparación, ¿vale? Tenemos el 2-1-0 de acercamiento. Por lo tanto, ¿cómo se definen los sectores? Es una espera estándar con viraje hacia la derecha. Por lo tanto, lo que haríamos sería, pondríamos en nuestra, bueno, selectora de rumbo, como lo queréis llamar, en el 2-1-0, y tiraríamos 110 grados hacia la derecha. Eso nos llevaría a la marcación 340, que es esta que veis aquí, ¿vale? Esto serían 300, perdón, 320. Y luego, si tiramos 70 grados por la izquierda, tenemos la marcación 140, ¿bien? Dice, el ADF real, algo que no simula Fly School, no es fiable en virajes. Hay que nivelar planos para saber en qué marcación estás, por lo que es una ventaja que vueles con GPS. Correcto, Michael. El ADF tiene, y sabéis por qué, ¿no? Sabéis por qué el ADF, la antena del ADF, son dos componentes. Una que tiene la señal y otra que tiene la comparadora. Entonces, en función de cómo estés nivelado, la señal puede variar un poquito. Entonces, en ese sentido, al poderlo hacer con GPS, el directo, técnicamente es como si fuese un board, ¿vale? Entre muchas comillas, porque tenemos desviación lateral GPS. Ya que el GPS, al poner el directo, no te hace como el NB que te va actualizando la posición de manera que te va diciendo la famosa curva del perro y te va indicando la dirección hacia el NB, sino que te indica lateralmente cuánto te has desplazado porque al hacer el directo el GPS dice, vale, ¿en qué posición estás? En este punto. ¿Y a dónde quieres ir? En este punto. Te tiene una línea recta y ese es tu radial ficticio. Y te dice cuántas millas náuticas te desvías lateralmente. Por lo tanto, es como si fuese un board a efectos prácticos, ¿no? Pero sigue siendo, como decimos, es un directo GPS. Bien. Entonces, el hecho de pintarme esta espera es una razón muy simple y es porque en Valladolid se veía mucho más fácil, ¿vale? Que era una entrada en gota o paralela, pero en Salamanca depende. En Salamanca depende de cuánto te desvíes en ese directo al NB. En principio, como yo lo voy a hacer vía GPS, no debería desvirarme. Pero fijaros que si tenemos por aquí, como por ejemplo hay ahora un viento de componente norte, es muy fácil que te vayas desplazando hacia la izquierda y por lo tanto entres sin darte cuenta en el sector de la entrada en gota cuando tu marcación de rumbo es mayor a 320. Todo lo que sea en rumbos 320 hacia allá estarías entrando por aquí, por lo tanto es una entrada que hay que hacer en gota. Pero si en teoría sigues las indicaciones del directo desde posterior Ávila a el NB de Salamanca, teóricamente es una entrada en directa. ¿Pero qué pasa con esta entrada directa, gente? Que es una entrada directa extrema. Es decir, está muy cerca, está muy cerca de la... Voy a quitar esto porque me está volviendo loco, tío. Es una entrada... Bueno, es que se ve peor. Es una entrada directa extrema porque fijaros que no te da para girar a la izquierda sino que tienes que... Me está volviendo loco la mierda esta, tío. La toma por saco, la voy a quitar. Vale. No te deja entrar a la izquierda para girar sino que tienes que directamente una vez que sobrevueles la estación hacer un viraje coordinado a la derecha. ¿Cuál es el problema? Que te estás fumando 90 grados del viraje. Por lo tanto, la primera espera va a ser un churro. Te vas a quedar muy dentro, luego te vas a over-shootar. Es realmente complejo, ¿vale? Hay gente que se va desviando teóricamente y fuerza la entrada en gota o está muy cerca de ese 320 en rumbo o 140 en marcación y entra al final por la gota. Bueno, por eso yo lo que quiero tenerlo es muy claro. Es decir, si el día de mañana, o sea, mañana cuando va a hacer el examen me de bio y veo que mi rumbo es superior a 320, ojo, más que rumbo, marcación porque realmente el rumbo por viento puede ser el que sea, pero a nosotros lo que nos interesa es nuestra marcación relativa con respecto al NDB. Por lo tanto, si llegado el momento me cuelo por dentro del 140 al ciento y pico, al 210 en concreto, pues sabré que es una entrada en gota y si no será una entrada directa a 90 grados que como digo es un poco extrema. En este caso en Salamanca nunca va a ser una entrada en paralelo viniendo cuatro vientos porque me diréis vosotros cómo cojones entras tú por este sector viniendo de cuatro vientos. No hay forma. Entonces en Salamanca solo hay dos opciones. O entras directa o entras en gota. Eso hay que tenerlo súper clara de cara al examen de mañana. Esos dos números clavados en la mente. 320, 140, 210. Otra cosa que llevo también preparada es cuando voy a hacer el descenso. La CESNA 172 normalmente vuela entre 90 a 120 nudos de GS. De GS, ojo, en función del viento. Entonces, 90 nudos estaría calculado. El descenso tendríamos que empezarlo en torno a la milla 18. Unos 100 nudos más o menos serían 20 millas de descenso y 120 serían 22 millas. Por lo tanto es otro dato que ya llevo preparado. 22 millas de la estación. Distancia que te la va a dar el GPS porque recordad que el NB no tiene capacidad de reportar de ME. Pues iniciaremos o pediremos el descenso. Ya otra cosa es que Salamanca nos lo apruebe. Pero ese será nuestro topo BISEN que ya lo llevo calculado. ¿Qué más cosas os puedo contar que llevo calculadas? Pues poco más, la verdad. Si es que ya no hay mucho más. No hay mucho más. Vale, entonces, esta es la ruta. Eso es lo que os quería comentar que tengo preparado. Y esto trasvasado al plan de vuelo operacional que, como digo, es literalmente el que voy a llevar mañana. Cuatro vientos. Punto whisky de cuatro vientos. Borde Navas. ¿Qué tal Funca Pro? Muy buenas. Borde Navas. Frecuencia 1495, alfa 43. Punto Calma. Punto Ávila. N de Salamanca, alfa Lima, frecuencia 359. Y hacemos el procedimiento ILS de ME X-Ray a la pista 2-1. Cuyo indicativo es India, alfa, Lima, Romeo. ¿Vale? Y cuya frecuencia es 110 decimal 10. ¿Ok? Los cursos que veis son estos. ¿Vale? La velocidad indicada normalmente suele ser en torno a 90 nudos. La corregida. ¿Vale? Obviamente la corregida es un pelín más. Serán 92, 93. Bueno, pongo 90 y se han sacado. ¿Vale? Pues vamos a coger los vientos de mañana. ¿Vale? Que eso es algo que quería hacer con vosotros. ¿Por qué? Porque aunque el vuelo lo voy a hacer ahora en el simulador y aunque sé que no están publicados los vientos para... Bueno, igual sí está publicado en el AMA. Lo dudo mucho, ¿eh? Que esté ya publicado la previsión de vientos porque el significativo sale directamente por la mañana. Pero lo de los vientos igual sí que está. Y lo podemos hacer lo podemos hacer preciso con lo que nos indique la carta. A ver, dejadme chequearlo porque igual sí, ¿eh? Igual sí. A ver, vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a consultarlo. El vuelo va a ser mañana a las 9, entre las 9 y las 2 de la tarde. Por lo tanto, vamos a poner este de aquí. Mañana es día 11 y a ver qué nos saca, ¿vale? Porque nos interesa superficie 5 y nivel de vuelo 1,0. ¿Vale? Entonces, vamos a darle a buscar. A ver si nos sale al menos el de viento. Uy, qué bien que está. Cojonudo. Pues mirad, información actualizada en tiempo real, ¿vale? Entonces, obviamente para superficie necesitamos el de superficie, pero luego ya el de 5.000 nos servirá para el de 3.000 pies y luego usaremos el otro. Entonces, de cara a este, pues fijaros, tenemos el de... Ah, pero está publicado el de las 12. Ah, pero es válido menos 3 más 3, ¿verdad? Vale. No, pero ¿por qué me está dando nivel de 0,2,0? ¿What? ¿Por qué me está sacando de más? Ah, que he puesto las canarias. Vale, digo, joder, ¿por qué me está sacando más mapas de los que yo había solicitado? No, no. Es que me está dando el de las canarias, ¿vale? Entonces, con este mapa nosotros vemos que a nivel de vuelo 5.0, a nivel de vuelo 5.0, para la zona de Madrid tendremos aproximadamente de camino a Salamanca pues un viento... Es que es una mierda. Esto no es nada estable porque es súper variable a este nivel de vuelo, ¿vale? Y el de crucero. Este sí, igual, un poquito más estable. Vale, este me gusta más. Ok. Por la zona de Salamanca serán unos 15 nudos, más o menos, de viento, pues, de dirección, pues eso que será 2.4.0 o algo así. Muy buenas Cervantes. ¿Sabéis cómo lo podemos afinar? Yéndonos a Windy. Windy también lo da bastante forma precisa. ¿Vale? Entonces, nos venimos aquí a viento, le ponemos las 9 de la mañana, que será la hora del despegue, y nos venimos, por ejemplo, aquí a Madrid, 4 vientos, tal que por aquí. Iremos superficie, 6 nudos de componente noroeste. Por lo tanto, vamos a poner por aquí, pues eso, aquí en el mapa, pues, componente noroeste serán 45 grados, 6 nudos y temperatura 22 grados. Joder, no vamos a tostar, chaval. Vale, esto nos aplica a nivel de superficie. Nos gustaría saber también el de 3.000 pies, que es la altitud de circuito, la temperatura baja a 21. Perdona, esto por aquí, el viento es, ah, mira, no, el viento cambia, a 3.000 pies, a 3.000 pies ha cambiado, ¿vale? Es componente este, por lo tanto, mañana estará activa la 0.9, teóricamente, 11 nudos, ¿vale? Bien, vamos a subirlo hasta la capa de 5.000, esto nos vamos a poner aquí a mitad de ruta de camino a Navas, ¿vale? Entonces, este nos va a aplicar suroeste, por lo tanto, será un 1.3.5 a 5 nudos y la temperatura que será 21 grados. Vale, pues queda puesto aquí y ya vamos a poner el nivel de crucero, que vamos a poner nivel de vuelo 1.0.0, ¿vale? Chequeamos que la ISO 0 mañana no esté a ese nivel, va a ser difícil, pero bueno, les ponemos aquí a mitad de ruta, tendremos 8 grados de temperatura en ruta, por lo tanto, la dejamos aquí puesta y vamos a ver el viento, el viento es de 13 grados, o sea, de 13 nudos, componente, pues será en torno al 2.5.0, ¿vale? 13 grados, o sea, 13 nudos, esto lo copiamos, ¿vale? Y luego ya de cara al descenso, recordad que tendremos que estar a 5.500 pies, entre 5.500, por lo tanto, vamos a poner la de 5.000, pues fijaros, aquí el viento cambia, por eso es, el tema de usar las cartas está bien, ¿vale? Pero si tenéis la opción de usar el windy, que os lo da un poquito más preciso, ¿vale? Pues lo tenéis, es que fijaros aquí la rotación del viento, la zona de Salamanca, ¿no? Entonces, en este caso, a este nivel de vuelo, pues tendremos su componente, ¿qué te digo yo? Pues de nuevo, 1.40 aproximadamente, 5 nudos, temperatura serán 21 grados, y luego ya a esta, bajamos la capa a 3.000 pies, y tendremos los 22 grados de Madrid, más un viento que habrá rolado un poquito por el efecto este famoso, y será de nuevo 0.90 a 11 nudos, ¿vale? Este va a ser el viento que tengamos de cara al examen. Pero las cartas debería ser lo más preciso, ¿sabes lo que pasa, Mario? Que las cartas solamente te la dan a nivel de vuelo 5.0, ¿vale? Y a nivel de vuelo 1.00. ¿Cuál es el problema? Que aparte, las intermedias no están definidas y luego aquí tienes precisión, ¿vale? A ver, cuadra, aquí es 7, fíjate que tenemos entre 15 y 10 nudos, ¿vale? La zona de Salamanca, 10-15 nudos de componente a nivel de vuelo 1.00, que es nuestro crucero, pues en torno al 2.50, 2.40, bueno, pues lo que hemos puesto. No se desvía mucho, pero me refiero que Whitney tiene más precisión y sobre todo en estos niveles donde el viento está tan rotante, ¿vale? Y tan variable, pues bueno, aquí en concreto pues no puedo hacer un zoom porque fijaros que aquí uno va para allá, otro para acá, otro para acá, entonces, ¿cuál es el viento en 4 vientos? Pues hombre, difícil de estimar, la verdad. Sí, lo vamos a pasar bien, Zan, lo vamos a pasar bien. ¿Hay forma de poner viento por vector? Pues mira, esa no la conocía. Entonces, bueno, pues tenemos ya puesto el viento, esto ya digo, va a ser el documento que saque para el examen mañana y listo, ¿vale? Entonces, la variación en la zona de Salamanca ha cambiado, aunque las cartas del IP de España ponen que es un grado oeste, está mal porque además lo ponen para antes y es una indicación del año 2015 y te vas al IGN actual en vez de ser un grado whisky, o sea, un grado oeste es 0,5. Entonces, literalmente 0, ¿vale? Ha cambiado, por eso cambió la declinación en las pistas de Barcelona. Bueno, entonces, esto ya está seteado, esto es correcto, las distancias están medidas, el hora de despegue será a las 9 de la mañana y el combustible saldremos full, por lo tanto, 31,7 gasto 6,5 a la hora. Bien, las frecuencias de Salamanca están todas puestas por aquí, torre aproximación y rodadura, la elevación del campo es 2,500. No, tío, se me ha olvidado. Hubo una temporada que lo quité, tío, que lo desconecté, pero no sé muy bien por qué lo volví a conectar, la verdad. No sé muy bien por qué lo volví a conectar. A ver si lo cojan por ahí abajo. que no hay nadie en casa. Bueno, seguimos. Entonces, esta página ya está lista. Entonces, mi duda de cara al examen es si la vuelta la vamos a hacer en instrumental o la vamos a hacer en visual. Entonces, me he preparado las dos opciones. Bien. La opción de la vuelta, la opción de la vuelta la tenemos aquí. ¿Vale? Es Salamanca, Directo Ávila, Calman, Borde Navas, NB de 4 vientos, el Charlie Vitton Tango y entrada 4 vientos. Y la parte visual, que es, salimos por el punto Eco 1, Eco, Crespos, Embalse de las Cogotas, Villa Castín, San Rafael, Embalse del Mayor, Sevilla la Nueva y Sierra de 4 vientos. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos las dos opciones. Yo me llevo las dos hechas y listo. ¿Vale? Y listo. Pues, la forma para ponerte la fibra, la llamada de la gorra. No, era mi padre, gente. Que no debe ser que abajo no lo han cogido y me ha tocado arrependerle. Cuidado que seguro ya está el con una oferta irresistible. Me gusta más instrumental, Zan, me gusta más instrumental. Al menos en el simulador. Luego la vida real cambia un poco, quizás, pero porque también no he tenido experiencia demasiado exagerada en instrumental. Es que ahora sigue literalmente un radial. Tiene mucho más misterio. Pero, hombre, un 3.20 lleva un 7.37 mola más, la verdad. Mañana verás la que se mete Santi. ¿La siesta? Buah, no te lo haces ni idea. Y luego lo peor es que queda con la chica, verás tú. La queda con la chica, voy a estar sobado toda la peli. Bueno, entonces, de cara a la vuelta, pues bueno, podemos preparar ya los vientos. ¿Vale? Vamos a preparar ya los vientos. Los vientos. Entonces, vamos a ver para acá la... Ya digo, el... El despegue será a las 9, el vuelo a Salamanca es una hora y media, por lo tanto, la vuelta la vamos a hacer sobre la 1 y media, o sea, 11 y media, 12. Por lo tanto, esta va a ser nuestra previsión de vientos. Entonces, de vuelta, hay que hacer dos previsiones, la previsión IFR. Muchas gracias, Juanchis, la previsión IFR y la previsión VFR. Porque VFR tenemos que ir a 1.000 pies a GL y no es lo mismo que ir a 11.000 pies, como comprenderéis. ¿Vale? Entonces, la previsión IFR, vamos a poner nivel de vuelo, nivel de vuelo 100, pues tenemos componente suroeste que será, pues, ¿qué te digo? Un 2.4, 2.4.0, por ejemplo, a 10 nudos, 2.4.0 a 10 nudos y la temperatura son 7 grados, baja un gradete. ¿Vale? Esto queda por aquí, esto queda por acá, ¿Vale? Luego hay que bajarlo, nos bajarán un poquito, pero bueno, nos puede servir igual, ¿vale? Nos puede servir igual porque el siguiente nivel, si no veo mal, son 6.400 y esto ya se nos queda un poco desviado. ¿Vale? 5.000 pies, ¿vale? A ver, que os pongo el de viento. Bien, entonces, esto ya estaríamos llegando por aquí, por la zona Villa Castín, todo lo que es la parte de Navas del Rey, entonces, vamos a ponerlo más que nada por aquí, yo creo. Vale. Entonces, aquí tenemos, pues, de 7 nudos a 1.00, aquí queda puesto. Por cierto, muchas gracias por el follow, Robo Fighter. la temperatura será de 19 gradetes y finalmente la última, que será a 3.000 pies, altitud de circuito sobre 4 vientos, serán 22 grados. Uy, qué calor va a hacer mañana, chaval. Y, de nuevo, pista 0.9 con componente de 9.2. Vale. Entonces, bueno, el plan de vuelo queda hecho para la parte IFR, por cierto, voy a guardarlo que no se me pierda. Pero, digo, esto va a ser literalmente el que le imprima mañana al examinador. O sea, está literalmente hecho en directo. O sea, primer piloto en directo que hace los apuntes del examen. Bueno. Vale, entonces, está todo correcto. Esto será, si salimos a las 9 de la mañana, claro, es que esta es la movida, ¿vale? Aquí tenemos el consumo de combustible y la hora. 1.01, el combustible quedaría 25.1. Por lo tanto, esto está mal. Esto está mal. Es, está puesto mal. Esta celda no es la, la T30, sino que es la T25. Lo configuré ayer mal. El sueño, tío. T25, ahí está. Eso ya sí que me cuadra más. Y, 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 y la hora de llegada a Valladolid, me pone una, o sea, Salamanca, una hora. Me parece poco, tío. Me parece relativamente poco. Una hora para ir. Me cuadra más una hora y media, pero bueno, oye, si dice una hora, es una hora. Salimos a las 9, llegamos a las 10, estamos a poco allí haciendo el plan de vuelo, no sé qué, 10 y media, pum, pum, pum. Bueno, pues podemos poner a lo mejor la vuelta. Es que yo creo que es una hora y media, tío, estoy seguro que es una hora y media. 10, 10 y media, bueno, vamos a ponerla para las 10 y media, ¿vale? Pero me extraña mucho, la verdad. Sí, tendremos viento en cola, pero aún así, tío, aún así. Ah, vale, que es que pensaba que estáis hablando por el chat de algo que estaba diciendo yo, vale. Bueno, pues, bueno, claro, es que el vuelo es a las 9, pero yo veo que vamos a salir de 4 minutos a las 9 y media, por lo tanto, 10 y media, sí, vamos a dejarlo a las 11 como estaba, ¿vale? lastimada. Vale, este es el combustible, 25,1, esto está guay, el gasto no es 9,6 en esos de la Piper, aquí es 6,5, cambia un poco todo, la verdad, y esto solamente suma hasta la T23. ¿Por qué no me está sacando el valor? Aquí hay algo mal, aquí hay algo mal, gente. Aquí hay algo mal. Ah, me está sumando otra más. Vale. Ok, y aquí. Ah, vale. Listo. Ok, pero claro, a esto hay que añadirle, bueno, realmente, como es la vuelta, no hace falta, porque hay veces que utilizo la segunda hoja como hoja complementaria a la primera, como parte de la misma ruta, pero realmente son dos rutas separadas, por lo tanto, el consumo de combustible tiene que ser individual. Igual. Bien, vale, pues esta estaría hecha, no sé si veis algún fallo así relevante, es que no me cuadra que la vuelta sea, tío, literalmente una hora. Pero bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Entonces, esto ya quedaría, ya quedaría hecho, y me falta la parte visual, entonces, de cara a la parte visual, pues fijaros las altitudes, aquí cambia un poquito todo, vale. Entonces, vamos a ver, por qué, vamos a ver, porque hay que bajar un poco la cota de vientos aquí, para la parte visual, en caso de que el instructor quiera volver en visual. Entonces, de cara a, pues aproximadamente 3.000 pies, tenemos componente 045 a dos nudos. Esto lo vamos a mantener durante toda la ruta, hasta prácticamente Villa Castín. Temperatura que vamos a trabajar durante esto, son 24 grados. Vale, aquí quedan ya puestos los tres valores, y luego en Villa Castín, que estaremos trabajando a las 7.500, puedas subir un poquito, rollo por aquí, más o menos, serán, por la zona de Villa Castín, 17 grados, y el viento que tendremos será en torno a, hostia, sí que cambia, tío, es que cambia completamente la capa de viento, o sea, pero 180 grados, es espectacular, tío. Joder, qué viento más variable mañana, tío, qué burrada. Vale, entonces, pues nada, 2, 4, 0, a 9 nudos. Vale, y luego ya pasada la sierra, por la parte de Boadía del Monte, Seolla la Nueva, etcétera, etcétera, a cuánto vamos a ir, 4.500, a no ser de 5.000 pies, joder, otro cambio de viento, tú, qué barbaridad, los vientos de mañana van a ser una ida de olla, eh, para mañana el examen corregir las derivas de viento, menos mal que voy con Garmin, y me saca la track, me saca la track en una magenta, y la deriva es fácil de corregir, pero esto a mano, con un giro direccional, o cualquier cosa de esta, flipas tú, para hacer una corrección de deriva, porque no puedes tener un viento constante en toda la ruta, o sea, cosa más curiosa, tío, cosa más curiosa. Vale, pues, pues así se va a quedar, así se va a quedar, gente. Aquí cambia un poquito la temperatura, tendremos 22 grados para la parte final del vuelo, y el viento por la zona de 4 vientos, el final será de, eh, vale. Qué barbaridad de diferencia de capas y de todo, tío. Bueno, Juan, no me voy a sacar el CRP5 o el E6B en medio del vuelo, tío. Esas cosas no se hacen, Juan. O sea, teniendo Garmin, teniendo Garmin, lo del CRP3, eso es una mentira, os han contado en la escuela, eso se utiliza solamente en las aulas. No he visto todavía ningún piloto sacarse el CRP3 en medio del vuelo y calcularse los vientos a mano. Teniendo un Garmin. Ojo, si no lo tiene, pues por supuesto que bienvenido sea, ¿no? Vale, pues la parte, como digo, visual también queda hecha, en caso de que mañana la necesitemos. Aquí fijaros que frecuencias ninguna, porque no hay muchas frecuencias en el nivel de radioayudas. Las altitudes, básicamente algo que os quiero comentar es que estas están tan bajitas porque estaremos pasando por debajo de la restringida de Salamanca. De hecho, creo que tengo por aquí, del otro día que os puse la carta, la tengo por aquí para que la podamos mostrar un momentito en directo. Fijaros, bueno, esta es la instrumental, ¿vale? La ruta que vamos a hacer la conocéis más que de sobra. Entraremos en Navas, punto Calma, punto Ávila y directos a Salamanca, ¿vale? Esta es la carta que yo usaré mañana. ¿Bien? Desde Ávila, directo Salamanca y entramos, ¿vale? A lo que iba era la visual, ¿vale? La visual que está aquí, en toda esta zona, ¿vale? Esta es Salamanca, este es el punto eco, esta es la restringida de Salamanca, en concreto la 71, sectores B, A y C, ¿vale? Estos sectores son sectores de prácticas militares del aeropuerto de Salamanca, que solamente te permiten bajar por debajo a mil pies a GL, por lo tanto, hasta que salimos de ella, o sea, prácticamente hasta llegar al embalse este de Las Cogotas, que es uno de los puntos visuales que tengo de cara mañana, que de hecho la ruta visual no es más que seguir esta carretera, ¿eh, gente? O sea, seguir la carretera, Crespos era punto, mira, lo tenéis a la izquierda, punto Eco, Crespos, en base a Las Cogotas, Villa Castín, y ya San Rafael, y entrada al TMA, ¿vale? Entonces, esta parte hay que hacerla a mil pies a GL, entonces, de cara a calcular mil pies a GL, pues te vas cogiendo los puntitos estos de máxima altitud por los que vas a pasar, le sumas mil pies y esa es la altitud, ¿vale? Ahí está definido, ¿vale? Los, a ver si quito esto, los 4300 pies que veis aquí. Luego nos subimos para poder pasar la sierra, 7500, y ya volvemos a bajar para la parte de 4 vientos, ¿vale? Ese es el tema de las altitudes. Entonces, de cara al vuelo visual, pues que tengáis en cuenta que hay que respetar las restringidas, por supuesto. Bien. Los vientos están, la casa es la misma, la deriva está correcta, las distancias están guay, 92, 0,57 también en visual, un poquito más por estar más bajo y ir más lentos. El consumo de combustible, esto está mal, ¿vale? Porque el consumo hay que poner de nuevo esta casilla, que es la T-25. Eso estaba mal configurado. Por lo tanto, aquí deberíamos ver un 25,1 ahora. Ahí está, 25,1. Esto cambia a 6,5. Bien. Y ya quedaría, y ya quedaría hecho, ¿vale? Entonces, ya están preparados los tres documentos para el examen de mañana, a nivel de plan de vuelo. La ida, por supuesto, en instrumental, porque es parte del examen, y la vuelta, pues ya como quiera el examenador, si está en visual o en instrumental. Muy bien, gente, pues muy bien. Bueno, vamos con el Mass Unbalance, gente, vamos con el Mass Unbalance. Entonces, de cara al Mass Unbalance, lo tengo por aquí preparado, lo tengo por aquí preparado, y esta es la hoja de carga de la Cessna. Es un pelín diferente con respecto a la que vimos el último día de la Piper. No es mucho más diferente, pero bueno, oye, hay que hacerlo. Me dará mañana la L. La Romeo aplican también para IFR, correcto, Real Aviation. En concreto, la de Valladolid fastidia mucho de cara a los descensos. Totalmente cierto. Bueno, pues si os parece, vamos a rellenar la hoja de carga y centrado. Es literalmente la que nos ofrece Fly School para la Eco Charlie Hotel, que vive Unifor, pero sin el logo, que se lo he quitado. Y nada, pues es literalmente el del P.O.H. de la Cessna. O sea, no estoy enseñando nada que no deba, porque está en el manual del avión. Bueno, pues nada, vamos a rellenarla. Entonces, de cara a rellenarla, pues es muy similar en los conceptos que vimos de cara al de la Piper, con la diferencia de que, bueno, esto es una Cessna, los pesos son diferentes. Pero bueno, esta es la pesada del avión, la última pesada, por lo tanto, esto va a ser exactamente igual. 1671. Si lo pongo en negro, igual se ve mejor, ¿vale? Es que blanco sobre blanco, como comprenderéis, pues no. Oye, por favor, ya me está pasando lo de la otra vez, tío. A ver. Ahora, pues la ha costado, ¿eh? Venga, entonces, coma uno. Me hace un poquito más pequeño para que se entre. Vale, el brazo es 74, y aquí tenéis una diferencia, gente. recordáis que en la de la Piper, las estaciones estaban bien calculadas con respecto a lo que nos indicaba el fabricante. Bueno, pues aquí es variable para ciertas cosas, porque tenemos aquí una gráfica de loading. Esta es nueva. Esta gráfica de la Piper no existía. Aquí tenemos variaciones con función del peso de los ocupantes. ¿Vale? ¿Cómo se aplica más que nada? O sea, vamos a recapitular, porque me estoy explicando como el culo. No es que la estación cambie, porque tú te sientas en el mismo sitio siempre, sino que la columna de la estación aquí no está. Aquí lo que te ofrecen es directamente el momento. ¿Por qué? Porque el fabricante, como ya sabe dónde se aplica el peso, en función de la cantidad de peso que tengas, así tendrás un momento, porque él ya sabe la estación. El fabricante de la Cessna no te indica directamente la estación en la que está. En el manual están definidas, pero de cara al Mass & Balance, pues no lo están. Entonces, a ti lo único que te interesa aquí es el momento. Entonces, ya te lo da el fabricante mediante esta gráfica. ¿Cómo lo calculamos? Pues fijaros, la Hotel Quebec Uniforme tiene 31,7 galones de combustible. Cada galón de combustible, a ver, aquí son 6 libras para cada galón, pero claro, esto es una medida de up gas, pero claro, es que no tenemos ninguna otra referencia, porque el queroseno, como tal, podría afinar, a lo mejor. Tengo por aquí los conversores, no sé exactamente cuánto pesará un galón de queroseno. a ver si está definido en el manual. O si es lo mismo, claro. No, es que no puede ser lo mismo, porque la densidad es diferente, pero es que no tengo otra forma de calcularlo, la verdad. Si tuviese la densidad del queroseno, pero bueno, lo vamos a hacer como si fuese up gas, ¿vale? Porque es un poco más difícil. El Salamanca os hacen tomar para activar el plan siguiente. Sí, 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 hay que hacerlo, Real Aviation. No, es que es eso, Zan, aquí se pregunta, pero obviamente al examinador le voy a poner un peso estándar, me da mucho corte preguntarle mañana, en plan, oye, cuánto pesa. Le pondré 85 kilos, que es lo estándar, y fuera, la densidad del Jetta 1. Pero bueno, no lo vamos a poner aquí purista, si esto realmente tampoco va a variar tanto, ¿vale? Tampoco va a variar tanto. Pero que sepáis que estos 30 galones, multiplicados por 6, te dan 280 libras, porque es up gas, ¿vale? Pero bueno, yo qué sé, da igual, da igual, 0,8 me dicen por aquí. Sí, haces así un poco con el dedo y lo calculas, y tampoco, qué es cierto, si tampoco es, pero bueno, oye, a tener en cuenta, ¿vale? como curiosidad. Entonces, la cesnita de Fly School, de queroseno, tiene 31,7 galones utilizables, y un total de 4 más no utilizables, por lo tanto, se ponen en 35,7. Pero claro, aquí fijaros que te dice usable fuel. Entonces, entiendo que las 4, bueno, entiendo no, joder, es parte de la teoría de Mass and Balance, los 4 galones no utilizables, se incluyen en el Basic Empty Weight, ¿por qué? Porque cuando hacen la pesada del avión, le descargan de combustible, pero esos inusables, que realmente son combustibles, que se quedan entre los circuitos, en zonas que no están, que no se puede extraer el combustible, porque el aforador está por encima, pues entran dentro del Basic Empty Weight. por lo tanto, aquí solamente tenemos que tener en cuenta los usables, que son 31,7 por 6 libras el galón, así un poco dedo arriba, 190,2, ¿vale? Y entonces, aquí es la curiosidad de la Cessna, habría que venirse a esta gráfica, ¿vale? Habría que venirse a esta gráfica, y tenemos 190,2 hemos dicho, bueno, pues venimos para acá, y hacemos, tiramos una línea, en el 190, que es este, tiramos una línea, al donde pone Fuel, ¿vale? Hay dos, el de Pilot y el de Fuel, ¿ok? Y esto nos da, hacia debajo, esto nos da, hacia debajo, pues fijaros, llega por aquí más o menos, pues esto, ¿qué momento es? Esto es un momento de 9, ¿vale? Pues nada, venimos para acá, y venimos aquí, y ponemos aquí un 9, bueno, miento, a ver, sí, esto es un 9, ¿y cómo lo podemos comprobar? Pues fijaros, 180 es 8,5, es más que nada porque, joderme, ahí es porque me ha rayado, porque recordáis que os dije que la Piper, lo dejaba multiplicado por 1000, me esperaba a lo mejor un poquito más, un 90 como algo, lo que sea, pero claro, aquí lo dividen por 1000, y es un 9, ¿vale? Bueno, pues cuadra, ¿no? Con la guía. ¿Qué tal Pachi Pablo? Muy buenas. Y vamos con la parte de los pilotos, vamos con la parte de los pilotos, entonces, pues aquí hay que coger la calculadora y decir, vale, ¿cuánto peso yo? Pues con ropa suelo estar en torno a los 90, y el examinador, pues no tengo ni idea, es un hombre grandote, pero como no sé su peso, le diré, oye, mira, Tomás, que Tomás es el examinador de mañana, no sé tu peso, he calculado el peso estándar ICAO para un adulto que es 85 kilos en un vuelo doméstico, por lo tanto, ese es el peso. No sé cuánto pesará él, pero 85 kilos, ¿vale? 175 kilos, esto lo multiplicamos por 2,2, que son la conversión a libras, y nos da 385. Bien, entonces ponemos aquí 385, ¿100 kilos? No, hombre, no. Vamos a, más que nada, porque es un poco de deferencia, Arturo, tú, no es lo mismo al examinador decirle, oye, mira, pesas 85, y pesa 100, o 90, que decirle, pesas 100, que te veo tocho, y pesa, realmente, gente, esto es un poco estándar, quiero decirte, esto está con unos márgenes de seguridad súper grandes, ¿vale? Y no hay mayor problema, porque ya veréis luego que cuando pongamos aquí el centro de gravedad, hay margen por todos lados, ¿vale? Pero bueno, si fuéramos exhaustivos, sería de esa manera, ¿vale? Bueno, entonces, ese 385 vendríamos para acá, y de nuevo, ¿vale? 60, 70, 80, habíamos dicho, 385, por lo tanto, entre la mitad, más o menos, por aquí, ¿vale? Entonces tiramos una línea para acá, pum, pum, llegamos para acá, y decimos, uy, va, este se me ha colado, ¿cuánto es para abajo? Bueno, pues bajamos para la estación, y más o menos, nos da un 14,5, ¿vale? 14,5, bueno, pues venimos para acá, ponemos aquí un 14,5, y listo, 12,6, más o menos cerca del valor, con las unidades correctas, muy bien, estupendo, y luego, nos venimos para aquí, rear passenger estero, y equipaje, bueno, pues aquí, ¿qué podemos tener en cuenta? El típico maletín, con los calzos, el combustible, etcétera, bueno, vamos a poner el que está por defecto, porque 33 libras, 33 libras, entre las mochilas, etcétera, etcétera, es un valor bastante bueno, son 15 kilos, está bastante bien, es como si fuese, pues un par de maletas, y tal, está bien, está bien, y así nos ahorramos el cálculo, 33 y 3, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer la suma de todo esto, a ver qué nos da, entonces, vamos a sacar la calculadora, y decimos, 166, 1671,1, más, 190,2, más, 385, más, 33, esto nos da, 2279,3, ok, y la suma de las, de los momentos, pues nada, vamos allá, tenemos 74, más, 9, más, 14,5, más, 3, y esto nos da, 105, ¿vale? Pues nada, 100,5, bueno, el examen lo vais a poder ver Arturo en el Flyradar, saldremos en el Flyradar, el avión es, Terab Fly School 4X6, SX, como es, bueno, supongo será 416, porque como es el primer periodo del día, no sé si le añadirán alguna letra especial por el tema de ese examen, o si le pondrán la matrícula de avión por ese examen, no tengo ni idea, bueno gente, y con esto, y con esto, ya lo tenemos, entonces tenemos este centro de gravedad y estas configuraciones, por lo tanto, vendríamos para, vendríamos para acá, y, vamos a poner el centro de gravedad como hicimos el último día, lo vamos a poner de color rojo, que se vea bien, y entonces tenemos 100,5, es decir, pues cerca del 101, y el peso es 2.279, por lo tanto, 2.279, cerca del 1.280, está por aquí, y el 100,5 está aquí, bueno, pues ese es nuestro centro de gravedad, de cada mañana, ¿vale? muy bien, pues ahí lo tenéis, más un balance hecho de la ida, hay que hacer el de la vuelta, ¿vale? es un documento importante, entonces, de cara a esto, pues supongo que aquí será, Fly School, Fly School 417, pues es el primer vuelo del día, vamos a poner en color negro, ¿vale? aquí tenemos, mañana es día 11, del 06, del 22, y aquí falta que firme el instructor, porque yo mañana no soy PIC, ¿vale? mañana soy PICUS, que es PIC Under Supervision, por lo tanto, quien echa la firma es el PIC, que es el instructor, el instructor examinador, ¿vale? entonces esto es, literalmente, la ida, y ahora la vuelta es muy sencillota, ¿vale? vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a guardarlo, vamos a guardarlo, aquí, le vamos a poner, hoja de carga, vamos a poner, carga y centrado, LECU, LESA, ¿vale? y ahora antes de que se nos quite, ¡ay mierda! bueno, os cuento un truco, tengo una forma para borrarlo, sin que, sin tener que crear otro documento, ¿qué pasa con la fecha, Arturo? ¿qué pasa con la fecha? ah, no, Ficus no, hombre, no, vale, ¿qué tenemos que borrar de cara a la... en el nombre? he perdido, fecha en el nombre, ¿cómo? siempre es bueno ponerlo, ¿pero el qué? del PDF, ah, bueno, eso da igual, da igual, paso, tampoco, tampoco está relevante, si ya digo, lo voy a imprimir, y lo vamos a tramitar en formato papel, ¿vale? bien, entonces, de cara a la vuelta, ¿qué nos afecta? bueno, pues, el peso de el Basic Empty Wave va a ser el mismo, el peso de los pilotos va a ser el mismo, el Baggage Area va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar es el combustible, ¿y cuánto vamos a usar para la ida? pues hay amigos, para eso hemos calculado nuestro plan de vuelo operacional, entonces, si consigo cerrar esto, que no sé muy bien por qué, se me ha quedado aquí medio tostado, ahí está, vale, entonces, tenemos un consumo estimado de 6,6 galones, ¿por qué? porque si gastamos 6,5 a la hora y el vuelo dura una hora, pues oye, 6,6, ¿vale? le quitamos 6,6, entonces, el cálculo que tenemos que hacer ahora para el Mass in Balance de la vuelta, pues es a los 31,7 galones, ¿vale? en condiciones normales de que no utilicemos nada del alternativo, esperas, etcétera, etcétera, pues a los 31,7 le vamos a restar los 6,6 y tenemos los 25,1, ¡anda! ¡Qué curioso, gente! El valor que hemos puesto aquí a la vuelta, ¿vale? 25,1 por 6 que son la conversión al Ibaras, tenemos 150,6, por lo tanto, este es el primer valor que va a cambiar que es 150,6 y este valor también cambiará, entonces vamos a recalcularlo, 150,6 pues es literalmente casi 150, venimos por acá, el combustible, esto queda más o menos por aquí y esto que puede ser, pues esto es 6,7, 7,3 o algo así, ¿vale? 7,3 pues venga, venimos para acá y ponemos aquí 7,3 ¿vale? en la parte del combustible joder, soy tonto, tío hay que quitarle el instructor eso no era, tío 150,6 7,3 y esto cuánto era, gente, alguien se acuerda del valor original, 358 puede ser, 358 y 14,5 puede ser, gente, me suenan estos valores, pesaremos menos un kilo, sí, sí, puede ser esto, gente, a ver, es fácil de calcularlo, quiero decirte, o sea, no es mucha complicación, es 90 más 85 por 2,2 385 vale, y el este 385 14,5 muy bien vale, entonces lo único que cambia para el mass and balance de la vuelta es eso, el peso del combustible porque el resto en principio si sale todo bien es correcto, ¿vale? entonces vamos a hacer el recálculo sería 16,71,1 más 150,6 más 385 más 33 y esto nada 2239,7 22 39,7 y el momento pues hay que volverlo a sumar y tenemos 74 más 7,3 más 14,5 más 3 98,8 muy bien pues nada venimos para acá y esto será seguramente 3,2,7 3,2,7 y que más pues nada hay que moverla a 98,8 y 22,39 22,39 que será por aquí en la segunda línea y habíamos dicho 99,8 ¿verdad? 98,8 por lo tanto estos 100 estos 99 pues estos 98,8 por aquí más o menos y es que tampoco va a cambiar relativamente tanto vale pues ya está ya está tenemos hecho el mass and balance de la vuelta también pues este le vamos a guardar archivo guardar como no sé ser tontos de sobreescribirlo a ver se me ha abierto en la ventana Apple ¿dónde se me ha abierto? no la veo tío ¿qué está pasando? ah aquí está joder detrás del del OBS tío la madre que le trajo ahora madre mía estaba oculta vale entonces le vamos a hacer la vuelta vale vamos a poner el Salamanca cuatro vientos venga pues listo ya lo tenemos entonces el mass and balance está ya hecho bueno pues gente tenemos ahí va perdón tenemos el plan de vuelo operacional tenemos el mass and balance la meteorología y tal la saco mañana el control de vuelo también lo saco ahí en Fly School mañana los notas lo saco mañana bueno lo principal está hecho que es plan de vuelo y y y más and balance whisky directo Navas eh 1-1-0 cas 1-1-0 es la ruta y de hecho no hace falta que lo pongas en el punto Navas vale la velocidad y tal no en la vida real se acepta sin ello pero si es es básicamente esa cas es es 4-4-2-7 ZAM porque la 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 X del indicativo es la que varía es la del centro vale la que varía es la del centro ¿recomiendas ser despachador? pues es que depende de muchas cosas es buen trabajo es buen trabajo es muy matada pero es buen trabajo Arturo tus apuntes de carrera deben ser espectaculares en una que eres cuidadoso me gusta mucho los tengo ahí algún día si queréis los enseño una pasada que compartas la preparación del examen tengo que hacer cosas y me tienes aquí pegado y disfrutando muchas gracias Arturo vale pues si lo sé lo sé a mí también me sorprendió yo tenía esa idea de lo que tú y yo tenemos Dibao pero cuando vi que en el IFPS en la vida real no lo rellenaban en la velocidad y nivel de vuelo para aviación general ojo o sea para vuelos como el de hoy obviamente esto aplica en comercial lo ponen vale en comercial lo ponen pero porque es un vuelo muy cortito y yo creo que como tampoco aseguramos por performance a ver con la diésel si no pero tampoco aseguramos con performance tener eso en Ávila pues se puede dejar tal lo que sí que tenemos que poner en las rimas del plan de vuelos reales IFPS changes accepted para que si alguien modifica la ruta por el sistema en EMOC no lo puedan validar vale esa copia de apuntes vale para el sorteo del canal oye si alguien quiere 4 años de carrera de ingeniero espacial se sortea vale pues nada vamos a hacer el plan de vuelo operacional en en IBAO y nos vamos vale bien algo que os quiero contar es que voy a utilizar y voy a simular que voy con un avión con FADEC vale aunque sé que aquí mezcla y la ajustaré sin que se vea vale voy a simular voy a simular que lleve un avión con FADEC y me preguntaréis por qué porque el avión de mañana tiene FADEC la checklist es diferente las pruebas de motor son completamente diferentes y me gustaría hacer mi examen o mi vuelo de preparatoria de examen simulando que tengo una FADEC cosa que aquí en el simulador no es cierta vale pero bueno yo que sé tampoco tengo un G5 y aquí tengo un G1000 y bueno pues también vamos a hacer la simulación lo que quiero es a nivel de mi cabeza a nivel de mi cabeza que todo sea lo más parecido al examen de mañana básicamente simular o disimular correcto o la mezcla automática hostias que buena Cervantes este este tío es el único que piensa tío claro si le pongo la mezcla automática como ayuda a la simulación cosa que nunca tengo porque me gusta realizarlo es como si tuviese una FADEC un aplauso para Cervantes y una cerveza para el señor este señor se la acaba de sacar bueno pues vamos a poner la mezcla la mezcla automática si señor si señor vamos a montar nuestra propia FADEC que bueno tío que bueno joder como se la ha sacado mezcla automática activada señores ya tenemos una FADEC bueno la voy a dejar mezclarica de cara al vuelo pero ya tenemos una FADEC tremendo tío se ganó una cerveza base por barra literalmente que si no no Cervantes va a otro nivel es que además su nick es de hostias este tío es una persona que entiende si si bueno pues nada ya tenemos FADEC a grandes problemas grandes soluciones bueno chicos pues nada vamos a hacer el plan de vuelo nivao ya os digo este vuelo lo podéis hacer conmigo porque voy a usar la esta como se dice la CESNA de defecto del simulador así que sin problema FESNA 172 vale y vamos a conectarnos ahí vao con el call sign fly school 416 venga entonces vamos a hacer el plan de vuelo todos juntos como si fuera el de mañana en el sistema de planes de vuelo nivao vale vamos allá entonces seremos el fly school 417 es y aquí importante es vuelo porque salimos en reglas visuales y acabamos en instrumental ya que 400 no permite la salida en instrumental es un vuelo X vale pues es un vuelo de escuela y de examen por lo tanto va a X los que no seáis de escuela pues pondréis general vale pero el vuelo de escuela siempre X y examen también se pone X bueno el avión es una Cessna 172 pero tiene una variación es una Cessna 172 Lima por el tema del 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 este como se llama del del motor 10 y tal pero bueno aquí no hay como tal el Nicao variaciones así que se den a 172 ligera bien el equipamiento de cara mañana es super importante porque mañana si que tenemos hay os habéis puesto en el 55 por favor que quien se haya puesto en el 55 que se mueva que fijaros como se ve os habéis puesto en el mismo estacionamiento y bueno mañana tengo GPS vale importante por lo tanto la S de estándar lo tenemos que más tenemos tenemos GPS tenemos tenemos DME bueno con a ver no tenemos DME como tal pero tenemos capacidad DME por el tema del GPS vale que más tenemos que más tenemos tenemos 833 tenemos ADF bueno se podría simular que sí porque tenemos el GPS vale y poco más poco más sería Sierra Delta Golf Yankee Foxtrot esto me chirría porque no el Foxtrot lo vamos a quitar vale no tenemos ADF entonces normalmente los planes de vuelo de Flyerschool se ponía Sierra Delta Golf Yankee creo que sí de hecho tengo por aquí el el vuelo original a ver FPL a ver Sierra Yankee Delta y la G de GPS vale Sierra de Altigui vale perfecto el transponder en Flyerschool es modo Sierra por eso mañana me veréis en Flyradar los que vayáis a hacer vayan a verme el vuelo la salida será el aeropuerto cuatro vientos la hora de la salida vamos a poner a las 17 20 Cruising Speed vamos a ponerle 100 nivel de vuelo requerido 110 final y aquí como decía como decía Cass es es Navas IFR Alfa 43 Ávila DCT Alfa Lima vale Navas IFR Alfa 43 Ávila DCT Alfa Lima vale destinos a la salamanca tiempo en vuelo habíamos dicho una hora el aeródromo alternativo se pone Casa Rubios por cosas de cuatro vientos y aquí tenemos en registro es Echo Charlie Hotel Quebec Uniform y en Last Remarks habría que poner IFPS Change is Accepted habrá que poner nombre de instructor examen en curso no sé exactamente como lo hace como lo hace pero lo que va a ver aquí es Live on Twitch Endurance bien esta vía tiene una autonomía de cinco horas y personas a bordo seremos dos ah que son y veinte muy bien pues listo oye no se ha movido el hombre este tío pues nada me tendré que mover yo al cincuenta y cuatro que remedio muy bien esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera esto también esto también ojo tenemos Madrid aproximación que grandes estupendo vale pues nada entonces ya hemos hecho todo el papeleo estamos en la oficina hemos rellenado todo el instructor nos ha preguntado las cuatro cosas que nos tiene que preguntar de IFR y nos vamos al avión entonces llegamos al avión y lo primero que hay que hacer es abrir la puerta no está simulado joder Life Simulator los Payware te sacan años de ventaja por favor ¿qué dice Álvaro? ah pues la C de Katerin Tino que al final 172 a Salamanca lo hago mañana por la mañana no yo no tengo Garmin 1000 en la vida real tengo un G5 lo he enseñado en la foto hace un momento en la cabina este Nokia del avión de Fly School es esta mira esta es la la cabina del avión pues yo mañana tengo un G5 y un GTN 650 pero no tengo un Garmin 1000 pero es que lo más parecido que tengo en el Fly Simulator para practicarlo vale muy bien entonces ya os digo vamos a vamos a entrar al avión y entonces vamos a hacer la Safety Copy Checklist que dice así Parking Break On está puesto Documents Onboard Weight and Balance Check Chop Ropes and Pied Cover Onboard Control Lock Remove Fire Extinguisher comprobamos que está en verde Air Alternativo Estático está cerrado bueno es que la distribución aquí es diferente pero bueno sería básicamente este Fuel Shut Off Valve estaría cerrada aquí la tenemos Breakers estarían todos dentro estupendo Electrical Equipment apagado Master Battery On aquí recordaros que el avión que yo vuelo tiene FADEC por lo tanto el arranque no tiene magnetos pero bueno lo haremos así vale entonces batería encendida comprobaríamos el Fuel Quantity cosa que no está bien metido vamos a llenarlo a tope listo como si no lo hubieran llenado ahora mismo los de CLH que por cierto ya no son CLH ya son otra compañía pero bueno para mí van a ser siempre CLH y esto es falso esto es falso gente con nuestro Mass Amalance que habíamos hecho esto eran 90 del piloto y 85 del instructor examinador ahí está venga muy bien Feel Quantity Check ahora sí está a tope estupendo bueno claro aquí cambia un poco la operativa porque claro no es Garmin 1000 pero bueno había que comprobar que el Loyal Press está en la mira en esto lo hago sobre la sobre la mía vale listo entonces nada Master Batterion que es este de aquí y comprobaríamos Low Fuel Annunciator que esto se pondría en estos de aquí perdonad estarían en en Low porque no estarían todavía conectada la potencia Low Fuel aquí perdonad estos de aquí estos dos rojos se encenderían en rojo ¿qué más tendríamos? Low Oil Press estos estarían en naranja Vacuum no tenemos Light Water Level esto tendría que estar apagado el Pite of Heat habría que comprobarlo Low Voltage Check aquí lo tendríamos el Low Voltage y Amperímetro estarían en rojo Nav Stroblight Test All Switches Check LT armada Flap abajo y batería apagada ¿vale? entonces apagamos aquí la batería y vendríamos aquí el avión y vamos a hacer la exterior venga vamos a hacer la exterior ¿vale? entonces voy a dejar un poquito los vuelos al simulador simulación de prevuelo exterior e inicia aquí en la cabina ¿vale? y vendríamos hacia atrás ¿vale? bueno pues puerta de carga cerrada por cierto la Hotel Quebec Uniform no sé si lo sabíais pero tiene un paracaídas balístico cosa dato curioso aquí aquí justamente aquí está el paracaídas balístico de la Cessna tremendo tiene una como la selección de que me está llamando por Ibao tío pero bueno que no he llamado todavía todo de la fama tío a ver qué pasa Santi para hacértelo lo más real posible mañana qué pista sales para darte esa pista hoy el viento está en calma Álvaro la 09 creo que tendremos por viento 09 dame la 09 y así la practicamos que tiene un poquito de variación bueno venimos para acá comprobamos antena de comunicaciones 1 y 2 correcta aquí esta no es exactamente así sino que es recta y es la LT abajo estaría la antigua antena del ADF comprobada también vendemos por aquí antenas también de los localizadores a 45 grados comprobados todo lo que es el timón horizontal habría que comprobarlo vale de que se movería los estabilizadores con todas sus tuercas estabilizador vertical nos agacharíamos aquí a ver los actuadores espera voy a bajar un poquito la velocidad al dron ah no está está al mínimo ahí vale mucho mejor venga pues miramos los actuadores que esté todo guay venimos por aquí aquí estaría el puerto de drenaje me parece que estaba estupendo venimos para acá comprobamos los flap nos metemos acá y comprobamos todas las tuercas los pasadores los contrapesos tren correcto bueno la de flyschool no tiene como tal las coberturas estas no me acuerdo ahora como se llaman en español me sale en inglés los bueno no sé las coberturas estas aerodinámicas eso no lo tiene el avión real venimos para acá comprobamos los alerones los contrapesos que tienen todas las tuercas si es el primer vuelo del día podríamos drenarlo bla 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 venimos por acá las luces de navegación todo lo que es el tema de la riostra llegamos aquí al motor aquí en el lado izquierdo en el lado derecho no es en el otro lado la toma de aceite aquí nos subiríamos en este pedal aquí un pie aquí pondríamos el otro subiríamos para aquí arriba pum 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 comprobaríamos el tanque que esté lleno y cerrado vale venimos para acá llegamos a la hélice y comprobamos pues que no esté arañada no tenga ningún boquete recordaros que la de mañana tiene tres palas no dos entradas de aire correcta aquí no hay se puede ver el alternador porque está es un carenado un poco más diferente pero bueno las entradas de aire lo importante que estén bien aquí también abajo estupendo tren delantero prueba de de amortiguación y aquí ya sí que venimos para acá turcos muchas gracias tío por esa por esa raíz bienvenido aquí sí aquí estaría la tapita y aquí comprobaríamos el nivel del aceite vale en el caso de los diésel no es como las que estáis acostumbrados de entre seis y ocho galones que es una barrica aquí es como la del coche literalmente la sacas es una varilla con una nada un pasado así chiquitillo y que esté entre las marcas vale aquí no funciona como la varilla de la aviación general que sacas y te dan tres y ocho galones aquí es diferente vale pues nada nos volveríamos a subir aquí comprobamos que el tanque está cerrado y lleno vendríamos por aquí todo pitot con calefacción funcionando aquí tenemos la estática perdón la estática no el avisador de pérdida luces de landing que nosotras tenemos en los bordes de ataque de los planos vale venimos por acá esto todavía todo esto es simétrico todo perfecto tuercas los contrapesos flap tren y llegaremos a la cabina y la prevuelo estaría terminada vale muy bien así que la prevuelo estaría hecha está en el walkaround check before start pitot cover on board doors cerradas brake use parking brake on electrical equipment apagado avionics apagado aire alternativo cerrado throttle en idle con nuestra FADEC famosa vale pues aquí es donde está la movida vale porque en la vida real en el de la vida real como tiene FADEC simplemente hay que hacer engine o sea master baterión aquí a la izquierda beacon encendida engine master que es este de aquí y le damos al botón de start vale bueno me he saltado varios pasos aquí habría que comprobar que la carga es 0% habría que enchufar el fuel pump eléctrico y ahí así damos al start vale bueno cosas que aquí por tema de simulación no lo podemos hacer pero aquí vamos a hacer un arranque como si fuese un avión de pistón con la mezcla rica gases un cuarto fuel pump pump encendida luz de beacon y magnetos en voz es al estar vale aquí no no se puede hacer de otra manera vale ahora hay que comprobar la presión del aceite en arco verde en menos de 30 segundos cosa que aquí bueno que revoluciones tenemos a ver vamos a subir un poquito las revoluciones a 1000 por minuto ahí está la presión subiendo muy bien venga entonces de cara a mañana de cara a mañana habría que resetear el panel de anunciador de la FADEC vale pulsando en este botoncito y y comprobar que los amperímetros y tal están están ya funcionando vale y acá apagaríamos el fuel pump y listo vale venga after start oil pressure check vacuum check habría que probar la batería de emergencia de la FADEC para ello lo que se quita es alternador batería se cuenta 10 segundos para que no salte el aviso y se volvería a resetear y accederíamos el avionic master avionic master preparado no sé muy bien porque ahora ya se han seteado las frecuencias vale pues flap retraídos habría que subirlos poco a poco un punto son tres en total dos y tres vale fly instrument bueno pues habría que comprobarlos cosa que aquí en Garmin pues es diferente vale pitch stream había que comprobarlo también que esté neutral control check venga vamos a ponernos el track R por cierto recuerdo que en cuatro vientos se llama con motor arrancado cosa que en Valladolid y Salamanca no venga a ver donde está esto track R no tenemos ni magnetos nokia ni mezcla es FADEC lo que tenemos en 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 este avión en el fly school entonces no tenemos ni magnetos ni mezcla ni nada te falta el standby battery en el armado esto es un más con el Garmin 1000 antes de encender el avión standby standby battery armado perfecto gracias nokia ya digo bueno estoy utilizando la checklist del Garmin 1000 te lo agradezco que si hay alguna diferencia bueno yo supongo que será solamente esto me lo contéis para poder simular el vuelo de la manera más fidedigna posible vale pues habría que encender las comunicaciones en este caso está Madrid conectado Madrid radar perdón Madrid aproximación 36105 36105 listo oye porque el plan de vuelo no se me ha activado ay porque me he conectado lo he creado mal buenas tardes madre aproximación de ECOCHAR líquido alfaciarra para prueba me he equivocado en línea buenas ECOCHAR líquido alfaciarra para el ECOCO5 voy a quitar el este porque si no me va a volver loco vale vale vamos a configurar el plan de vuelo gente vamos a hacer el plan de vuelo aquí en Garmin la putada es que bueno aquí es difícil vale de meter de meter pero bueno lo vamos a hacer a que manubre vale joder es que el mío es táctil tío como coño escribo yo aquí si no me deja meter aquí un nuestro subwaypoint si no me está funcionando hay que escribir con letras pero no con la pequeña para el lado si pero le estoy dando y no funciona le estoy dando y no me deja tienes que mover las dos del MFSF como pero no me deja solo gira la perilla externa la perilla interna te ayuda a moverte si pero que no puedo no puedo escribir aquí nada tío o sea donde está mi Garmin táctil por favor no tiene ningún tipo de sentido este es el rango esto nada este es el curso este es el volumen y si le voy a enter no me deja escribir tampoco o sea donde yo tenía entendido había que pulsar o girarla a la derecha girarle con el scroll del mouse lo estoy haciendo gente mirad no funciona prueba en el MFD hostia lo mejora bastante no tampoco funciona tío santi la raya debajo del donde crees que tienes que escribir no pero cas eso es para eso es para la ruta yo lo que quiero poner es que voy a estoy en cuatro vientos o sea el primer punto será navas pero el origen no es ese o sea esto sí que lo sé escribir o sea no sé si me estoy explicando aquí pones navas que es nuestro primer bueno realmente pones whisky vale pero bueno vamos a poner navas no es el origen sino la raya de debajo ah aquí es el bueno vale si vosotros lo decís me fío de vosotros pero vamos venga habíamos dicho la 0.9 ¿no? ah joder vale vale ok ok en ruta vale ok entendido vale sí pero vamos a usar la 0.9 me habían dicho me habían dicho los madrid que bueno a ver yo que sé es por practicar la de mañana gente vamos a poner la sé que ahora mismo tal cual está llevado es la 2.7 pues viento en calma vale pero mañana se espera la 0.9 entonces si queréis practicamos la 0.9 que tiene un poco más de complejidad que la 2.7 que tiene salida directa vale os parece pedimos la 0.9 vale pues primer punto navas ya os digo esto mañana es mucho más sencillo porque está el garmin que yo uso en serio no está navas si no ahí está navas eh podremos poner arobias pues nada calma si puedes poner arobias si le das a eso que parece un semáforo puedes escribir con el teclado en serio joder y yo haciendo el mongolo tío joder me lo tenéis que haber dicho antes tío ay dios mía ay dios mío ay que se me ha metido dentro joder soy tonto tío y ahora como quito el punto tío nuestro procedimiento play plan ah mira esto es para borrar collapse airway collapse airport load airway ah bueno el punto es clear claro ahí está aquí meto alfa 43 y me dejaría en teoría es decir aquí pongo alfa alfa 43 no pero no está pidiendo la arobía para meter la arobía gente para meter la arobía como se puede hacer alguien lo sabe en menú sobre navas select airway sí pero no funciona como tal no funciona supongo que esto será algo que todavía no habrán implementado en flight simulator en la pantalla de la derecha no pero aquí tampoco a ver pilot big que yo no tengo garmin 1000 en mi avión lo he explicado tres veces el yo no he usado nunca un garmin 1000 mi mi avión es este vale este es el garmin que yo tengo mañana es un g5 con un gtn 650 taxi yo no he usado un garmin 1000 en mi vida en la vida real por lo tanto como comprenderéis no tengo ni bajo la idea de cómo se utiliza no lo tengo actualizado lo tengo actualizado nada lo vamos a hacer a manubre como lo hemos hecho toda la vida venga punto calma 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 eso es lo que necesitamos ahí está vale siguiente punto es ávila y finalmente alfa lima alfa lima nb españa vale destino es salamanca pista será la 2 1 y tenemos el procedimiento que habrá que meter procedura select approach que será aliex rey a la 2 1 correcto con vectores no desde el fijo tampoco ninguna de las dos pero bueno ante lo que hay pues esto mínimos joder ya bueno los dejamos preparados los mínimos son 2.286 barométricos no me deja aquí hostia te puedes morir 2.000 2.000 2.000 2.786 sí aquí con ruedita hasta que llegues ya bueno gente que os contáis ahí se sale un chiste jajajajajaja joder madre mía qué tal cala muy buenas ya estamos llegando 2.790 vale lo cargamos not approved for gps gps guidance for mountaine delivery approach hostias que bueno yes vale pues navas calma ávila alfa lima esto no sé muy bien exactamente por qué me lo pone así pero vale muy bien pues estupendo estamos ah bueno claro porque no no hay otro punto para meter o sea sería para introducir otro punto si lo que me va a dar mi vida es escribir con la rueda ya 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 jajajajajaja házatela a esto pascales en que está hostias y como eso como lo podemos hacer gente eso como se puede hacer en algún en algún submenú de estos verdad entiendo alt units me decís alt units pdf options perfecto que haría yo sin vosotros gente que haría yo sin vosotros vale vamos a salir primero en en convencional por lo tanto vamos a poner este vale vamos a poner este bueno es que la idea real nosotros lo hacemos con gps lo hacemos con gps pero no sé que me va a pedir la instructor así que lo voy a hacer en convencional vale voy a sintonizar navas y lo hacemos en convencional por si acaso acaso me lo pide vale en convencional gps sabemos que es la fácil vamos a usar el modo complejo navas 114 decimal 95 y recordad que nuestro radial vale nuestro radial que habíamos visto tras el punto whisky es el radial 275 para ir directos a la estación por lo tanto lo dejamos ya preparado con el curso 275 entonces ya es anticiparse es un poco lo que voy a hacer en el día de mañana vale me decís que en pdf options activéis los navs y los dme vale perfecto tal tal ojo esto gps no bueno no sé exactamente como lo tenía yo el otro porque claro esto yo lo tengo así y a ver que tengo yo aquí de información yo tengo esta rosa vale vale siempre tengo siempre tengo puesta el el board vale perfecto y poco más poco más por lo tanto yo creo que así está guay para lo de mañana yo creo que está guay no fly director no tengo gente mañana virin 1 y 2 es que el 2 en principio no lo tengo yo estoy en el mío pero si lo necesito lo quitaré vale lo dejo aquí y he quitado no en yo mañana no tengo fly director gente y no tienes mapa inset si por supuesto el inset del mapa lo tenemos está aquí en el avión real vale vamos con esto a veces en cdi o en modo mapa vale pues está ya tenemos todo configurado un poco a nuestro a nuestro gusto ah mira los vientos opción 1 opción 2 opción 3 bueno yo tengo track yo tengo track pero vientos no tengo esto es obter terrain vale bueno técnicamente y esto no lo tengo esto no lo tengo esto tampoco lo tengo yo lo tengo así en la vida real vale por lo tanto esto fuera porque esto no lo tengo en la vida real así que fuera el terreno y que más que más que más puedo configurarlo para que se parezca a lo de mañana estándar varo mierda eso no lo tenía que haber hecho eh poco más si se que me lo hice con dirección lo que yo quiero es la track la corrección de deriva pero bueno está bien yo te recomiendo el 1 venga vamos a poner el 1 aunque no creo que mañana lo tendré pero vale creo que yo mañana no lo tendré vale pero bueno me sirve igual pues ya está ya lo tenemos gente ya lo tenemos vale venga pues listo ah vale te sale la deriva perfecto muy bien esto funciona verdad para acercarnos así un poquito venga muy bien vamos a llamar a Madrid para eso que dice el plan de vuelo somos el fly school 416 Madrid aproximación muy buenas fly school fly school 416 muy buenas le recibo 5 Madrid fly school 416 plan de vuelo instrumental enviado a Salamanca información atiscopiada listo rodar fly school 416 pista 09 como aprobadas el viento 008 grados a los nuevos viento en calma con este 1017 cuando listos roto en alacen 9 vía interior responde alfa responde por favor 7010 copiado pues con QNH 1017 pista en servicio 09 respondemos 7010 y rodaremos al punto de espera de la pista 09 fly school 416 volen por su izquierda rumbo norte 1H 1017 y transponderse listo vale gente pues estamos estamos entonces nada taxi landing light on porque aquí bueno no sé si en la avión si hay luz de taxi pues vamos a hacer luz de taxi vale parking break off aquí me ha dicho alfa pero en cuanto a viento no se rueda por alfa vale se rueda por bravo entonces salimos por bravo y fuera como se hace la vida real alfa no 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 es vale muy bien pues nada nos vamos libre izquierda libre derecha vale giro a derechas giro direccional ok brújula girando bastón y bola listo te dije interior y alfa bueno sí pero alfa es otra cosa es que la nomenclatura de cuatro vientos se os puede confundir un poco en Ibao realmente en cuatro vientos no se le llama alfa la calle de rodaje si en cuatro vientos está una calle de rodaje te dicen por qué puerta salir y luego ya es que no hay otra para rodar entonces dicen ruede vía puerta bravo o ruede vía puerta alfa vale no calle de rodaje alfa pero bueno es normal lo digo porque al final es Ibao la gente no lo conoce pero yo lo digo un poco para la gente del directo pero básicamente se dice se dice básicamente pues ruede a la pista 09 vía puerta bravo y ya está porque en cuatro vientos es que no hay otra opción de voz rodar vaya exacto si quieres te de ahí como gps tienes que darle dos veces más si en principio voy a salir voy a salir con modo estándar porque como no sé que me va a hacer el instructor mañana libre derecha libre izquierda como no sé que me va a hacer el instructor mañana me voy a poner en el peor de los casos que es navegación convencional básicamente entonces vamos con el borde nava sintonizado y el radial 275 volar en gps es sencillo vale volar en gps es sencillo esto vamos a cerrarlo listo muy bien entonces ahora que tenemos un ratico vamos a hacer el briefing de despegue vale 7 1 alfa charly viento 2 2 0 a la bolsa 4 nudos pista 3 2 izquierda pueden contactar y a torre 1 1 8 1 5 van a tomar para luego vale vamos a hacer el briefing de take off entonces vamos a despegar por la pista 0 9 cuando tengamos autorización del controlador pondremos luces cámara y acción 40 nudos potencia de despegue seteada 40 nudos animómetro vivo parámetros de motora en verde este avión rota a 60 nudos y a ver porque no se queda esto ahora se queda 60 nudos vale el ascenso se hace 70 nudos y como estamos despegando por la pista 0 9 será primer viraje a la derecha para subir a 3.300 a BIM la torre para luego descender 3.000 pies en curso whisky en caso de emergencia y con pista remanente cortamos gases y aplicamos frenos sin pista remanente full flap perdón habiendo despegado y con pista remanente full flap y nos tiramos a la pista por debajo de 500 pies fallo de motor habría que tomar por derecho a la derecha porque la 0 9 están ahí los edificios por lo tanto sería a la derecha y habrá que asegurar la cabina cortaríamos hablo a nivel de FADEC vale aquí no aplica la mezcla cortaríamos los gases de la FADEC apagaríamos el engine master comunicaríamos la emergencia iríamos poniendo flap velocidad de máximo planeo 70 nudos en este avión apagaríamos finalmente la batería cuando tengamos listo la selectora de combustible la pondríamos bueno el engine fuel selector off lo cortaríamos y ya pondríamos flap una vez que tengamos la toma asegurada por la derecha en este caso da igual el viento no hay más cojones en la 0 9 aunque hay quien dice que se puede hacer por la izquierda a las tiradas de vídeos cosa que me sorprendió cuando me dijo al instructor pero bueno no pasa nada y nada pues por encima de 500 pies haríamos un 180 grados para tirar el 0 9 en este caso pues yo me tiraría de nuevo por la derecha es que me asusta los edificios de la 0 9 la verdad y de nuevo aseguraríamos la cabina que es la FADEC la FADEC es el joder lo dije antes y se me ha olvidado full automatic no se que engine control me lo tengo que aprender para mañana full automatic no se que bueno es un aparato eléctrico que gestiona la relación mezcla combustible y todo lo que es la gestión del motor eso full authority digital engine control me cuesta me lo tengo que aprender para mañana que igual me lo preguntan full authority digital engine control efectivamente hace que tengas nada más que una palanca y el resto te lo hace desbloquear las puertas de la CESNA correcto y tirar ojentos punzantes al suelo muy bien pues ese es el briefing de emergencia en caso de emergencia seguramente el examinador me irá bien mío tú me ayudas en lo que sea etcétera etcétera vale es como la centralita así tal cual tal cual FADEC FADEC no se llama también a una avioneta o avión pues no lo sé la verdad no lo sé bueno la prueba de motor de la FADEC la hace completamente automática tú dejas pulsado el botón y prueba las dos FADEC subiendo las RPM y bajando y probando el paso vale es una prueba que se hace automática por lo tanto la vamos a simular vale no voy a hacer la prueba típica de mezcla los que quieran hacerla que estén volando conmigo que la hagan pero ya digo yo en principio voy a hacer la simulada de la FADEC vale de hecho voy a poner la foto de Fly School si K sé que me está siguiendo grande tío tú vuelas yo comunico efectivamente si te pregunta el examinador que es la FADEC le contestas la prima de FALET y ya prueba fijo el accidente de la 400M en España fue por un fallo del software de la FADEC del motor Jode pues ellos llevan creo que tres briefing de salida yo lo he hecho ya en la parte del takeoff Nokia viraje por la derecha ascenso 3300 a Vila Torre posterior descenso 3000 pies y directo punto whisky está hecho primer punto whisky visual segundo punto instrumental navas del rey una cosa que tengo que implementar para mañana que así quedó bien en el examen es el tema de los threat error management los TEM hay que decir mínimo dos pues nada sería mi segundo vuelo a Salamanca por lo tanto baja experiencia en el aeropuerto solamente he hecho una vez esa aproximación instrumental y bueno pues avión recién salió de mantenimiento con un overhaul del motor por lo tanto posibles bueno fluctuaciones o hay que tener mucho cuidado con el tema del motor está nuevo literalmente la he hecho un overhaul FlySchool 416 cuando listos pista 27 el viento 220 corrección el viento en calma pista 27 autorizamos el tema FlySchool 416 no estamos listos para despegue tenemos que hacer la prueba de motor hostias aquí el terreno se les ha pirado debido a la actualización se les ha jodido el terreno aquí qué putada bueno que lo vamos a hacer si chas en 4 vientos el controlador nunca llama al tráfico para despegar aquí en 4 vientos siempre hacen todos los aviones la prueba de motor en el punto de espera y es el avión el que te llama listos salida si no el controlador no se moja vaya punto de espera chaval bueno pues aprobado al viento 45 grados landing light off o en este caso taxi parking breaker bien vamos a hacer la vamos a hacer la ground check teniendo en cuenta que mañana tenemos un sistema FADEC por cierto muchas gracias Skeder por el follow bien vámonos a la foto de la cabina de mañana entonces de cara a la FADEC gente cómo se hace la prueba de motor en el sistema FADEC pues es muy sencillo ground check landing light apagado parking brake puesto fuel selector comprobaríamos que está en both engine parameters aquí los tenéis todos en verde ¿vale? throttle en idle throttle en idle y las FADEC lights estarían apagadas ¿vale? entonces le pulsaríamos al test de la FADEC que es como este switch de aquí ¿vale? pero está justamente aquí detrás de los cuernos igual a lo mejor en otra foto se ve pero no la tengo a mano entonces ¿qué hace la prueba de la FADEC? pues nada lo que hace la prueba de la FADEC es pone la FADEC B la FADEC Bravo sube la potencia automáticamente si tú tocas la palanca de gases y estando la palanca de gases en idle sube la potencia hace una prueba de paso le corta el paso cambia la FADEC Alpha sube las RPM vuelve a hacer una prueba de paso caen las RPMs y se estabiliza esa es la prueba de la FADEC ahora vendríamos para acá pondríamos manualmente la FADEC en modo Bravo subimos la pestaña la ponemos en modo Bravo motor no se para cerramos la FADEC modo Bravo y vamos a hacer la prueba de potencia le meteríamos un throttle de full o sea completamente hacia adelante y tendríamos que ver que aquí en la carga que aquí muestra 65% como mínimo en esa prueba nos tendría que dar un 94 normalmente lo suele dar de 100 y cuidado con los de atrás es brutal la potencia que saca porque como lleva turbocharger es espectacular o sea es y rápidamente a idle porque es que suelta un montón de FOD hacia atrás ¿vale? y finalmente anunciator palen no light y si hay alguna no light la reseteamos con este botón ¿vale? y comprobamos que no vuelve a saltar muy bien pues esa es la ground check así que vamos con la before takeoff el takeoff briefing está hecho los flaps vamos a despegar sin flap en 4 vientos o bueno podemos salir con un puntito para así simularlo vamos a salir con un puntito de flap aunque ya digo 4 vientos no es relativamente necesario trim están neutrales altímeters están chequeados dos ar windows closed safety harness fasten increase obtain flyschool 416 punto espera 09 listo salida flyschool 416 viento en calma 09 autorizado a despegar pista 09 autorizado a despegar flyschool 416 venga pues quitamos parking brake luces estroboscópicas fuel pump encendido cámara a ver aquí como es transponder alt ahí está venga y acción vale final libre listo parking brake off landing light on transponder encendido electrical fuel pump on directional gyro check muy bien pues nada entonces ya os digo vamos a simular que el vuelo que tiene FADEC vale hemos puesto la mezcla automática para que lo gestione el simulador como si fuese una FADEC y habría que ajustarlo en forma de carga vale entonces vamos a alinearnos aquí estupendo 319 desplegando de 4 vientos cosa que es posible porque ya se hizo con un Iberia no es una Iberia que no está actualizada venga pues frenos pisados full power set aquí nos daría mínimo 94 aunque sería 100 de carga full power set esta es la la gratuita gente venga pues 40 nudos anemómetro vivo parámetros de motor en verde 60 nudos rotación no es de los mismos call out que en fly school vale régimen de ascenso positivo no tiene tren bajamos un poquito el morro cogemos los 70 nudos subimos para arriba 70 nudos de ascenso tiramos el avión veis los edificios del acero 9 gente si ahí nos falla el motor nos tenemos que ir a ese campo de allí vale en esta pista venga pues esperando los 500 pies sobre terreno venga pues 500 pies de terreno viramos por la derecha a tramo de base perdón a viento cruzado y hacemos la after takeoff climb checklist bajamos el morro aceleramos el avión retraemos el puntito de flap bajamos la carga de la FADEC a 92% ese continuo ascenso vale apagamos el fuel pump y las luces de landing las vamos a dejar encendidas hasta salir de cuatro vientos vale venga pues marcamos este tramo pasamos esta carretera que es la M40 la dejamos a nuestra derecha continuamos el ascenso ascenso 80 nudos vale y tenemos que intentar pasar a bien de la torre 3300 pies si no conseguimos en cuatro vientos los 3300 pies hay que avisar a la torre de que no somos capaces de conseguirlo debido a performance vale ¿por qué se hace eso? porque el circuito de cuatro vientos sabéis que es a 3000 pies por lo tanto los aviones están llegando a 3000 pies nosotros tenemos que pasar a bien de la torre 3300 vale pues 3300 pies nivelamos aquí hemos cumplido con el procedimiento de Fly School vale ahí está de la torre 3300 y mantenemos 3300 hasta salir del circuito de cuatro vientos vamos ya buscando 33755 muchas gracias hasta luego venga muy bien Madrid radar estupendo estamos ya buscando el Ikea que le tenemos ahí enfrente y vamos a bajar ya para 3000 pies cortamos la potencia Madrid ruta muy buenas Fly School 416 estamos en procedimiento de abandonar cuatro vientos hacia Punto Whisky así lo haremos Fly School 416 muy bien pues hacemos la after take off checklist leyéndola por si nos hemos dejado en algo speed flaps retraídos electrical fuel pump off y la luz de landing pendiente para apagarla muy bien vamos buscando los 3000 pies y vamos mirando hacia el Ikea vale el Ikea es este edificio de aquí ahí está bueno pues vamos hacia ese Ikea que es este edificio de aquí a la izquierda esto de aquí es la 5 ojo a la altitud vamos a trimar el avión ahora aquí la carga de la FADEC iría a un 75% crucero medio 75 crucero bajo 65 y en ascensos la carga de la de la FADEC es un 92% como máximo vale muy bien pues nada estamos yendo ya de forma paralela a la carretera de Villaviciosa hacia el punto hacia el punto Whisky punto Whisky está está por allí vale es la depuradora de Villaviciosa y fijaros gente que ya de cara a llegar C quita el punto Whisky con ese radial 275 que habíamos sintonizado del borde navas ya vamos literalmente hasta con H1017 y vamos a intentar ser precisos con el tema de los tema de las altitudes etcétera etcétera vale 3000 en el blue vamos a coger esos 3000 pies que tal Agnelus muy buenas pues el punto Whisky veis esa esos edificios de ahí de color blanco esa es la depuradora vale entonces aquí puede haber dos opciones vale nos puede haber que Madrid tenga poca carga de trabajo y nos pueda permitir subir ya para 8-0 cosa que suele hacer en curso navas y ya por tanto activamos el plan de vuelo instrumental o nos hace ir en visual vale en principio nosotros vamos a pedir ascenso y estaríamos listos para cambiar instrumental en curso navas porque buscas el Ikea como guía para punto Whisky porque ni más razón se hace así la vida real primero vas a para no meterte para no meterte en Boadilla Boadilla no creo que Boadilla sí está prohibido sobrevolar Boadilla el monte Black School 416 alcanzado punto Whisky de cuatro vientos Black School 416 recibe de ser el único tránsito junto con el que tiene detrás suyo en la zona 172 en la zona puede mantener la frecuencia si lo desea hasta la vuelta cuatro vientos Black School 416 negativo somos un tráfico en curso a Salamanca en instrumental estaríamos listos para subir y abrir el instrumental Black School 416 sí disculpe acabo de ver el plan de vuelo en este caso estaría listo ahora mismo para abrir el plan de vuelo instrumental es afirmable listo para abrir el plan de vuelo instrumental y para ascender Black School 416 recibe en este caso el plan de vuelo instrumental abierto a las 1810 Blue ahora mismo para 7000 pies el QNH 1017 vuelo directo Navas 7000 pies Navas QNH 1017 Fly School 416 gracias 7000 en el Blue y siendo ya cerraría el directo Navas vale estupendo 7000 potencia vamos para arriba con 500 pies de barrio más o menos ahí está y listo y aquí habrá que ver el tema de la deriva que aquí parece ser que sale también está justamente ahora con hay prácticamente viento calmo ahora mismo entonces no se ve porque está muy parecido pero vamos a intentar llevar ese radial 275 que es el que habíamos calculado fijaros que la ruta GPS se desvía un poquito porque estaba calculada directo de 4 vientos no desde el punto whisky cosa que en el Garmin de mañana sí que le podemos poner vale y adicioso a Dodon mañana sí que se lo puedo poner el punto whisky porque está en la base de datos de 4 vientos vale pero bueno vamos a poner aquí el directo directo a Navas debate ahí está y ya lo tenemos calculado y podríamos también ir vía GPS a Navas el ascenso normalmente se suele hacer pues 500 pies por minuto más o menos en el tal lo que pasa es que claro la FADEC el avión con FADEC y keroseno el motor de diésel esto es una pasada tío sube para arriba que da gusto vale pues vamos a hacer la no hay más checklist de momento porque esta no tiene climb checklist así que fuera muy bien pues poco más gente está trimado 90 nudos de ascenso no da mucho más aquí vamos a poner 2.400 vueltas 2.500 por ser motor de carburador y poco más los parámetros de los parámetros están en verde todos aquí en el Garmin así que estupendo vale otra cosa importante gente de cara al examen de mañana el heading back siempre alineado con el rumbo que llevamos vale muy importante no dejar nunca huérfano el heading back vale siempre siempre altitudes y en el blue y el heading back alineado con lo que esté volando vale buenas prácticas de vuelo voy a subir un poquito la hora del día vale de hecho vamos a hacer como que es la hora del día de mañana vale para tener las mismas sensaciones será mañana como el vuelo es por la mañana será rollo aquí ya estarán más o menos las 9 ya será las 10 de la mañana en qué punto viene el tramo instrumental en el directo navas gente chopadas directo navas ya hemos abierto instrumental ya digo puede haber dos opciones de cara a mañana que los instructores que habrán perdón los instructores los controladores te abran el plan de vuelo me deja un poco el control vale porque si no me está volviendo loco entonces normalmente si no hay mucho jaleo te suelen subir a 9000 pies directo navas y ya te lo abren pero también si tienen mucha carga de aproximación pues te podrían a lo mejor te podrían a lo mejor hacer un visual hasta navas y abriértelo en navas entonces claro ahí solamente te puede subir hasta 4500 porque es la máxima visual en Madrid para esa zona del TMA lo que pasa gente lo que pasa con este avión las Cessnas realmente con tema de mezcla y tal es que les cuesta mucho subir tío o sea las la Fadec no los motores con Fadec en keroseno y tal vamos y tiene turbocharger van de puta madre pero los motores que van que van así tío les cuesta subir una barbaridad o sea te puede dar algo tío lo que vamos a hacer es irle recortándonos la mezcla manualmente un poquito pero subimos para 8000 pies Flyschool 416 8000 en el blue vale muy importante hoy los call out vale cuando estemos a 1000 para altitud se dice vale 1000 para altitud Santi acuérdate de agacharte para comprobar el nivel de aceite de los gearbox eso lo he leído en el POH pero por ejemplo la prevuelo con el instructor nunca me enseñó donde estaba los instructores nunca me hicieron ver esa esa parte tío lo he leído en el POH lo del aceite del gearbox puede ser que es lo de la burbujita pero no lo de la burbujita es otra cosa es lo del water lever llevas escolta a tu derecha lo que estoy viendo es que se me está moviendo mucho el avión pero brutal o sea what the fuck tío bueno cuántas millas estamos de navas gente a ver hostia estamos casi encima 3 millas 3 millas vale pues tenéis que saber que para coger la alfa 43 tenemos que coger el radial 319 apaga la laline correcto bien visto la andina apagada que pasa si me hago circuitos en salamanca cuando lleguemos pues fánico no lo sé puede suceder puede suceder mañana sin problema y habrá que hacer esperas es que hacerse piloto en la vida real no te haces tú una idea es más claro que la droga casi y engancha más y engancha más como te gustaría tener una Seneca 5 no lo sabes tú bien Zano la Seneca es la siguiente que voy a volar gente la Seneca es la siguiente que voy a volar bueno pues poquito más gente poquito más a ver esto está claro al final esta no es exactamente la misma que voy a dar pero bueno las performance son bastante parecidas quiero decir las performance son bastante parecidas lo que pasa es que me refiero performance de sensaciones de vuelo luego ya el motor va otro rollo o sea el motor de la ESO es que eso lo deja si sube y de hecho el techo operativo de la Cessna sin copiado FlySchool 416 vale que os estaba diciendo vale el nivel de vuelo el Cessna el nivel de vuelo de servicio de la Cessna sin motor diésel es de 13.000 pies bueno pues con motor diésel sube hasta 18.000 pies es una brutalidad ¿cuál te queda a ti para terminar la carrera yo ya terminé la carrera hace 3 años la de ingeniero y de regresa la de piloto acabo en septiembre más o menos en septiembre octubre estaré ready vale 1000 para altitud ahí salta el chivatío del Garmin en el otro también te salta de hecho pita en el otro me será fácil hacer los call out 1000 para altitud vale y entonces aquí mi Garmin mi Garmin el de mañana me dice vire derecha rumbo 319 en 10 9 y te lo va cantando y 8 7 6 5 4 3 2 y yo hostias que bueno espectacular mira pues 319 es una pasada lo del Garmin el G5 es que te dice literalmente te dice literalmente que cuando tienes que girar y cuando tienes que empezar el viraje para hacer como si fuese un flyby de un 320 o sea es espectacular es espectacular vale pues venga heading back 319 nos lo vamos a dejar huérfano ahí está y salimos por el 319 vale he hecho ingeniería aeroespacial ingeniería aeroespacial es que se ve puto igual tío la vida real es que se ve puto igual subimos para nivel de vuelo final 1-1.000 pies flyschool 416 venga pues 1-1.000 pies en el blue radial vivo radial capturado importante vale esos call out también venga pues 1-1.000 pies en el blue dice mezcua mi sueño siempre fue ser piloto pero por falta de recursos no pude hacerlo estudié derecho y el máster de acceso a la abogacía desde enero oposito para ser juez sin embargo si todo sale bien voy a dejar de opositar y me voy a poner a trabajar para pagarme el modular encended una velita por mí para que salga muy bien y pueda ahorrar mezcua es lo mejor tío yo de hecho me saqué primero la ingeniería aeroespacial precisamente por eso para poder pagarme la licencia y se paga no te preocupes no te preocupes que se paga además por un trabajo como el tuyo mi chica mezcua pues si te sirve está haciendo la misma posición para ti la misma que tú lo vas a que ya va para fiscal pero es la misma posición así que nada tío a darle caña y a disfrutarlo seguimos nuestro ascenso tenemos que ir corrigiendo por la deriva fijaros que no va derivando hacia la izquierda entonces vamos a corregir vamos a meter un poquito y fijaros ahí bueno en este no hay concreto el tema de la deriva vale hay que calcularlo un poco a mano pero bueno no pasa nada vale bien mañana yo no tengo ADF vale mañana yo no tengo ADF lo que sí que tengo es el GPS entonces el directo de Alfa Lima lo haremos vía GPS como lo hacemos en el de verdad correcto Marco va a ser exactamente el mismo examen cuatro vientos Salamanca y está haciendo estoy haciendo exactamente lo mismo tío salvo con la diferencia es de que bueno mañana mi avión ligeramente es diferente vale mañana mi avión es este este va a ser mi avión y el Garmin que tiene es diferente es un G5 en vez de ser un Garmin 1000 y tiene un GTN 650 pero bueno la práctica es bastante similar porque realmente si os fijáis la parte de los rumbos la parte de la rosa y el horizonte artificial es literalmente esto entonces lo que quiero es practicar eso quiero practicar eso le cuesta subir sí porque no es una FADEC de hecho la mezcla la está ajustando la está ajustando supongo que sí ¿no? le cuesta subir claro porque es un motor por aire tío no es una no es un diésel tío con turbocharger es diferente pero bueno las vistas son exactamente igual gracias si la vuelta 4 vientos haces algo mal se te puede enfadar instructor no en principio la vuelta es en visual porque el examen ha terminado pero no a ver yo que sé supongo que si hago alguna locura de repente y me cargo el avión pues hombre a lo mejor no aprueba ¿sabes? pero en principio el examen es el que es vaya bueno ¿cuánto estamos de Navas gente? estamos en la milla 14,5 el punto Ávila se define en la 20 ¿vale? es 3 a Calma y luego 17 a Ávila ¿vale? yo mañana tengo el examen de PBN y el domingo el examen de IR Marco Baño yo mañana tengo también el de PBN lo tengo el mismo día según me bajo de un avión me meto al simulador a hacerlo hace la vuelta en IFR también va a depender del instructor yo he preparado las dos gente he preparado tanto la vuelta en IFR como la vuelta en instrumental es que cuando quiera cuando quiera llegar a 1-1-0 estoy ya en Salamanca tío esto le cuesta subir la madre que le trajo tío como se nota la diferencia de la FADEC tío y luego que el simulador es muy sensible tío tú en la vida real tampoco estás metiendo estos bandazos ¿sabes? aquí es que es como bueno vale sí Marco Baño pues nada habrá que celebrarlo juntos tío habrá que celebrarlo juntos efectivamente como dice Javi la vuelta se hace el bolo acrobático me saco la UPRT ahí de la vuelta ¿no? bueno aquí mi reloj estaría pitando me diría oye que te estás alcanzando ya estás pillando ya 10.000 pies cuidado con la epoxia chavalín mola porque he visto lo que ocurre si tienen por debajo de la mínima ¿cómo? mola porque he visto lo que ocurre si te tienen por debajo de la mínima pregunta ah bueno si te tienen por debajo de la mínima no te dan radar claro no te dan radar pregunta si tienes contacto visual con el terreno y arreglado correcto si te dicen contacto visual con el terreno pues nada ellos se limpian las manos y fuera y ya está ya lo tenéis ¿cómo le cuesta subir al al pistón tío? oye que bueno que esté la librea de Fly School tío es que lo hace todavía más realista el vuelo que bueno tío que bueno lo de poder tener la Hotel Kevig Unifor también aquí en el simulador espectacular bueno y ya en el crucero gente pues empezaríamos a briefar seguramente me hará preguntas etcétera etcétera vale eso ya pues es algo que no puedo controlar porque realmente no sé qué me va a preguntar me puedo preguntar velocidades os puedo contar pues mira la velocidad de rotación os la digo en orden velocidad de rotación 60 la VX 65 VY 75 velocidad de extensión de flap 85 velocidad de maniobra 98 velocidad de normal operation 128 y velocidad de never speed 140 si no me equivoco a ver si lo has dicho bien no la VNS 160 bueno esa es fácil porque la tendría pintada en el anemómetro vale el resto guay máxima componente viento cruzado 75 perdón 75 no donde voy 15 15 vale qué más me pueden preguntar techo operativo 18.000 pies peso al despegue 2300 libras combustible 35,7 de los cuales 4 no son utilizables por lo tanto 31,7 1000 para altitud chicos primer call out qué más me pueden preguntar altitudes de bueno decision height o decision altitude de los ILS categoría 1 200 categoría 2 100 categoría 3 alfa 75 bravo 50 y charly 0 rvr 550 y ahí ya me perdió los tengo que repasar es algo que no no me lo he repasado 550 categoría 1 100% vale y luego no sé si es 300 200 ya no me acuerdo la verdad tengo que repasarlo vale qué más qué más que me pueden preguntar es que no sé tío de las cartas algo ahora veremos que me puede preguntar pero es que no sé cómo cómo calcular el combustible pues con el todo eso mira eso no lo hemos hecho hoy lo tengo que hacer vale fuera de directo pero tengo que calcular el combustible con el tema de los porcentajes y tal con las contingencias y demás calcular el top of diesel eso ya lo he hecho lo llevo preparado 90 nudos 18 millas 100 nudos en la 20 y 120 de gse en la en la 22 vale cómo sería pues nada pues habría que dividir la velocidad entre perdón como vamos a 11.000 pies y habría que descender para 5.500 habría que perder 5.500 pies eso en tiempo son a 500 pies de barrio 11 minutos por lo tanto habría que dividir 11 entre 60 y multiplicarlo por la velocidad y eso te da las millas vale maldito combustible sí sí cuando necesitarías oxígeno por encima de nivel de vuelo 100 teóricamente teóricamente Nokia a partir de nivel de vuelo 100 puedes experimentar hipoxia vale pero bien es cierto que hasta 1.30 no es obliga en línea no saltan las mascarillas irme haciendo preguntas gente de cosas que pueden preguntarme o penséis que puedan preguntarme por cierto estamos ya en eh directo a Ávila millas a la estación en la 14.4 quedan todavía 6 millas para Ávila estamos ya llegando a nivel de vuelo crucero en caso de fallo vale perfecto en caso de fallo ¿qué haríamos? bueno pues lo primero intentar rearrancarlo ¿vale? procedimiento de rearranque gases en idle eh la fuel shut off valve encendida obviamente el combustible en both en el avión tendríamos que poner el engine master en off y volverlo a encender y si la hélice no está rotando por debajo de por encima de 65 porque si por de al revés perdonad si por encima de 65 nudos la hélice no gira es que está atascada y no se le puede dar al starter ¿vale? pero si por esta parada le damos al starter y el motor intentaría arrancar ¿vale? eso es lo primero que no arranca pues nada velocidad de máximo planeo 70 nudos y buscar un campo para intentar aterrizar y aseguraríamos el avión ¿vale? cortamos gases cortamos la fuel shut off valve fuera eh cortaríamos el engine master notificaríamos la emergencia y pues progresivamente pues iríamos asegurando los flaps a la toma y una vez antes de la toma puertas desbloqueadas sujeto punzante fuera y listo creo que no me he dejado ningún paso preguntar, preguntar a mi me han enseñado que para el topo diesel lo calculamos con la diferencia de altura por 3 si pero claro pero 100 pies a 1000 pies por minuto es demasiado gente vale crucero nivelamos avión 1000 pies por minuto es un descenso demasiado heavy para un examen el descenso estándar es 500 pies por minuto eso te sirve para línea aérea la regla de entre 3 eso es para línea aérea porque en línea aérea sí que puedes descender con 1000 pies pero en aviación general se desciende con 500 subgracios hace una aproximación a DA42660 yo esa regla me lo llevo aprendido el este como se dice el topo diesel lo llevo calculado si los flaps no bajan ¿qué hay que hacer? pues aterrizar sin flap no tiene mucho más misterio además aquí que son eléctricos no puedo hacer mucho más no, no me está ajustando la mezcla no vamos a ajustar nosotros vamos a hacer nuestra propia FADEC ¿sabes? vamos a hacer nuestra propia FADEC bueno ¿sientas en pérdida? pues nada procedimiento de recuperar si es con motor cortamos gases si es que si motor pues seguimos sin gases bajamos morro o cedemos los morros cogemos velocidad metemos gases y recuperamos la pérdida no tiene mucho misterio sí, correcto yo igual lo que hago en Nokia lo hace que lo hago fuera de tal porque yo en cabina con las cuentas soy malísimo pero sí, aterrizar más rápido y poco más ay, la botella ahora yo bueno gente estamos llegando ya a Ávila momento en el que hay que cambiar a QNE y también momento en el que hay que activar el modo GPS ¿vale? a directo al falino en caso de fallo eléctrico ¿de qué tipo? ¿con fuego o sin fuego? Space Lab sin fuego nada comprobar que está la batería encendida el alternador identificar si hay algún fusible fuera y no resetearlo por supuesto por cierto pero dime que ponga el modo GPS ¿vale? un segundito modo GPS al falima esto en la vía real es igual es igual ¿vale? pues no tenemos NDB como tal en el avión venga y nada pues si nos estamos quedando sin batería reducir carga lo máximo posible y aterrizar las unas posibles en caso de que perdamos el alternador la batería dura en torno a una hora y media siendo muy positivos y luego tenemos una batería de emergencia que es media hora de la FADEC ¿vale? esperamos y el problema es que si se te acaba la batería en este avión se para el motor no es como uno de normal ¿bifín de llevada entero tienes que hacer? ¿verdad? sí, correcto Marco Bain vamos a hacerlo ahora ¿vale? venga entonces vamos a sacar la carta bien ¿recordáis lo que os había comentado gente cuando estábamos volando o planificando mejor el tema de la ruta de que habrá que saber si nos pasamos del rumbo radial 1-4-0 3-2-0 para saber si la entrada es en gota o en directa pues eso hay que tenerlo en cuenta ¿vale? porque ese es el único punto donde a lo mejor puedo fallar el examen ¿vale? hay que estar muy pendiente de eso entonces en principio si seguimos el directo GPS es una entrada directa ¿vale? todo lo que sea desviarse del directo GPS podría llegar a hacer que pues una una entrada en gota ¿vale? bueno entonces vamos a briefar la llegada entonces tenemos la carta 11 la carta 11-1 de efectiva a partir del 28 de febrero de 2020 y aproximación y el SDM es rey a la pista 2-1 procedimiento de contingencia procedimiento temporal debido a la baja del board Bravo Bravo India de Salamanca bien frecuencia de localizador vamos a dejarla puesta ya no necesitamos navas por lo tanto vamos a ponerla en el primario ¿vale? a ver ahí está es 110-1 ahí está 110-1 y ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Final Approach Core vamos a ponerlo momentáneamente esto pasa exactamente igual en la vida real entonces quitamos un momentín el CDI ponemos el 210 en el curso para tenerlo preparado para más tarde y devolvemos el CDI ¿vale? al modo GPS bien ¿qué más gente de la llegada? bueno la senda se intercepta 4.500 en la milla 5,8 los mínimos de aproximación son iguales para todos los aviones 2.786 por lo tanto callouts ¿qué tenemos que hacer? 1.000 para terreno será en torno a los 3.600 ¿vale? porque la elevación del campo es 25.86 por lo tanto aproximamos a 2.600 y hacemos el callout a 3.600 500 para terreno será 3.100 100 para mínimos será a 2.700 y mínimos 2.600 más o menos ¿vale? esos son los 4 callouts de cara a la llegada perfil perfil horizontal nada arribaremos al borde perdón al NB Salamanca en principio con el curso que llevamos será una entrada directa un poquito extrema pero de momento es directa ¿vale? habrá que verlo luego ¿cómo lo podemos saber? pues mira muy sencillo gente ¿qué cola tenemos? o mejor dicho vamos a hacerlo como si fuera el del examen real ¿vale? fijaros la espera se define sobre el 2.1.0 por lo tanto como es una espera derecha es estándar tiraríamos por la derecha 110 grados hasta 3.2.0 y todo eso sería lo que venga la cola la cola ojo por esta parte perdón que no se vea mi ratón 210 110 grados a la derecha la cola ¿vale? entonces la cola entrada en paralela o falsa no bien por la izquierda 70 grados 210 hasta 140 es entrada en gota tampoco y todo lo que no sea eso es entrada directa ¿vale? entonces en ese sentido de momento nos encontramos en la marcación 120 del NB por lo tanto es una entrada de momento directa veremos a ver cómo progresa más adelante ¿vale? eso es importante eso es gente la única opción donde quizás puedes fallar mañana vamos a corregir 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 la altitud mañana es la única zona donde puedes fallar no tenerlo claro ¿vale? ¿qué tal Ataquén? muy buenas yo los callos son sobre mínimos no sobre terreno nosotros tenemos cuatro mil para terreno 500 para terreno 100 para mínimos y mínimos Marco Bain a nosotros en Fly School nos recomiendan o nos prohíben usar la mano ¿sabes por qué? porque como uses la mano y te puedes hacer así lo típico de los cuernos y tal en una prueba de compañía no te cogen o sea cuidado con eso ¿vale? si tú haces en una compañía y te dicen entra a la espera y tú te vas a hacer tonterías con las manos en una prueba de compañía no te pillan o sea está muy mal visto lo del tema de la mano si lo haces en tu cabeza estupendo que realmente realmente es lo mismo o sea realmente lo de la regla de la mano no es más que lo que os he dicho 110 grados hacia la derecha 70 hacia la izquierda y donde te quede la cola entra directa o lo que sea ¿vale? no, no voy a hacer la vuelta sana en el simulador necesito preparar el vuelo de la vida real ¿vale? bueno, entonces ¿qué estábamos diciendo? llegamos al Falima entrada en el procedimiento de espera 5500 pies entrada directa y una vez estemos autorizados a la aproximación hay que hacer el racetrack obligatorio muy importante gente y este racetrack se define como somos categoría alfa en este avión un minuto y medio ¿vale? en curso 030 y después entraríamos al ILS ¿vale? bien perfil vertical arribamos a 5500 descendemos autorizados a la aproximación en el tramo alejamiento 5000 pies y en el acercamiento 4500 interceptamos la senda alejamiento un minuto y medio por ser categoría alfa y el a 5,8 en descensos de la senda senda de 3 grados estándar esta bien aproxima 70 nudos entre 70 y 75 por lo tanto unos 370 380 de bario mínimos 2786 como no se esperan problemas con el tema de las luces el RVR mínimo son 800 metros habría que escuchar el ATIS de Valladolid bueno más que ATIS perdón de Salamanca no lo tendrían que decir ¿vale? bien procedimiento de frustrada esto es una pregunta que me pueden hacer ¿vale? ¿qué es esto? pues estos son las Approach Landing System y Medium Intensity y estas son las el Rail son las siglas de Runway Extension Instrumental no sé el Rail no lo sé lo tengo que ver ¿alguien me puede buscar en Google por favor que es el Rail para ya sabérmelo? y el Papi es el Precision Approach Path Approach no Precision Precision Approach Path Indicator FlySchool 416 ¿me estaban llamando? te están llamando por frecuencia Madrid FlySchool 416 Copiado disculpe es que no no estábamos monitorizando la frecuencia le pido perdón y el SEXIDME a la 2-1 ¿nos puede dar datos por favor meteorológicos de Salamanca? Runway en Identifier Lights puede ser puede ser mire bueno frustrada ¿vale? ascenso 3300 pies y una vez alcanzados los 3300 pies viraje por la izquierda directo al ND ¿vale? incorporados a la espera 4500 pies y el Holdear ¿vale? fijaros que aquí hay una nota que la Minimum Hall in Altitude para frustrada es 4500 ¿vale? bueno MSAs pregunta te pueden decir oye ¿qué significa MSA y cómo se define? pues MSA las siglas de Minimum Sector Altitude es una altitud que te protege con 1000 pies con respecto al terreno se define con respecto a una realidad o un punto y si no dice otra cosa es 25 millas ¿vale? en este caso la MSA se define con respecto al localizador de al localizador del aeropuerto Salamanca ¿vale? y nada máxima altitud en carta lo tenemos justamente aquí a la izquierda de la aproximación en este caso 31.035 pies ¿vale? y esto de 3000 pies no sé qué coño es en rojo tío esto no lo había visto se lo han metido nuevo ¿qué puede ser esto? el terreno a lo mejor el terreno supongo alrededor o me estoy desviando corrigiendo vale cash la carta está súper oculta en un suplemento del IP es súper difícil encontrarla tío va a salir ya permanente en el IP de julio pero ahora está súper jodido de encontrar tienes que buscarte el suplemento a ver si te lo encuentro y el S X-Ray es que es jodido está muy oculto en el IP es un suplemento te lo paso mira aquí lo tienes cash la school 416 la school 416 en Salamanca Pistán 121 el viento 320 grados 4 nudos variando 300 a 360 grados QNH 1019 y sin texas de nubes copiado información meteorológica QNH 109 gracias Flyschool 416 vale pues nada la MSA es eso vale y poco más vale en caso de necesitar circling los mínimos suben vale los mínimos suben a 3700 primero 3070 pies vale una antena pero si puede ser el terreno yo creo que es lo que le rodea sabes la antena es justamente 31.035 y luego lo que le rodea es lo otro vale mira cuánto nos encontramos de alfa lima recordad que dependiendo de que gs teníamos habíamos calculado un top of descent que gs tenemos ahora mismo pues 120 de TAS y la ground speed tenemos 124 por lo tanto vamos a descender la mía 22 vale 500 pies de bario es lo que hemos calculado vale así que la 22 top of descent por lo tanto ya hemos briefado la arribada habría que hacer la descent checklist y estaríamos listos para el descenso venga before descent ATIS lo hemos recibido approach briefing lo hemos completado throttle a require airspeed 90 command nav seteados bien tenemos el ILS vamos a poner el secundario por si acaso lo necesitásemos 110 ¿qué más necesitamos? pues poco más la verdad poco más disfrutar de la aproximación engine instrument check bien vamos a pedir el descenso la mía 22 quedan un poquito todavía Santi la MSA no está basada sobre el localizado está basada sobre el locator ojo con eso vale pero tienes razón tienes razón con aquí MSA alfa lima locator vale o sea pero claro ese es el tema que me confundí aquí al ver localizador correcto bien corregido Adrián así no me equivoco mañana es cierto está basada en el alfa lima por lo tanto las 25 millas son millas radar porque no tienes indicaciones de me al punto como tal pero sí sí correcto y bueno no las hemos briefado 4.700 al norte 5.800 al sur oeste y 7.000 al este por lo tanto gente si nosotros por ejemplo a Valladolid le decimos perdón a Salamanca Salamanca listo te dice te extienda por debajo de 5.500 ¿qué haríais? ¿aceptarías 5.500? yo sé la respuesta pero ahora os lo contesto ¿qué os dice Salamanca? vayan descanido para 5.500 pies 5.500 pies ¿qué hacéis? con esa MSA estamos procediendo ahora mismo por el por el 3.01 ¿qué tal jugón? muy buenas estamos procediendo ahora mismo por el 301 ¿qué haríais gente? ¿bajarías para 5.500? ¿qué es la minimum holding altitude del procedimiento? nadie responde mira Rick dice que sí bueno pues la respuesta es que no porque porque en el track que estamos estamos en este sector estamos en la de 7.000 estamos en la de 7.000 entonces solamente podríamos bajar a 7.000 pies hasta llegar al falima cuidado con eso ¿vale? milla listo de descenso play school 416 estaríamos listos mira no me han cambiado copiado pues bajamos para 7.000 transición servicio radar terminado fly school 416 no había cambiado a QN perdona y tampoco me lo había dado el controlador porque eso es algo que hace en Madrid control en la vida bueno vamos a iniciar nuestro descenso 500 pies por minuto pues 500 pies por minuto vamos a trimarlo y en principio deberíamos llegar más o menos a a lo que hemos estipulado me lo dijo pues entonces se me olvida a mi ese me pasó a mi bueno volvemos a comprobar en que marca estamos la 1.2.0 entrada directa de momento todo lo que sea por la derecha de 1.4.0 seguimos en en entrada directa vale vale importante nos habían utilizado para 7.000 pies por lo tanto 7.000 en el blue o 7.0 mejor dicho y esto claro claro no podemos bajar por debajo de 7.000 de 7.0 ahora mismo vale por tema de el descenso final hay que hacerlo en cartas vale vale importante alguien decía alguien decía por el chat que la frustrada te protege hasta 4.500 eso es incorrecto dice yo bajaría hasta 4.500 que la actitud es frustrada incorrecto esa altitud solamente te la protege si estás haciendo la frustrada así que no se puede así que no se puede no puedes poner bajar a 4.500 porque la actitud es frustrada porque no te lo está no te lo está cubriendo me ha servido hombre vaya oye esto tiene vertical path en serio uy que chulo que chulo tiene vertical path bueno esto el mío no lo tiene la verdad pero que bueno que curioso toma PBN si si literal eh ha visto Marco Bain que bueno en vertical path si si buenísimo tío ojo vale no me puedo pasar en el examen de mil pies por minuto esa es la buena casa esa es la buena suena divertido decirle a alguien la frustrada si si bueno chicos vamos a concentrarnos vale cabina estéril debajo de 10.000 pies importante prestar atención vale porque que si te es importante eso de hacer bien el procedimiento vale no se valora la frustrada vale en el examen de hecho no no se suele no se suele hacerlo digo porque el comité no la canje y soy para que practique no no tiene sentido vale además es una frustrada muy simple no la hagáis más que nada porque me tengo que marchar a cenar y preparar el vuelo mañana que son las 9 de la noche y me quiero acostar ligeramente pronto para estar un poco fresco como una lechuga si como la de micro George vale ok spacelab si hoy estás sustituyendo al director ahora es el director y en funciones que os iba a decir Cass como vas tío estás por detrás estás por delante vale gente ya podéis poner la exclamación predict no jodas morfeo dale caña tío dale caña bueno a cuentas estamos de alfa lima 10 millas estupendo vale ojo cuidado corrigiendo vale quita el zoom del gps y me verás no no lo quiero quitar Cass que eso yo en el mío no lo tengo el Ticass pero bueno si si te vas a tomar por culo no no te veo a ver aquí en este en este carmin también te predice la entrada uy que bueno mira el procedimiento que bien te lo pone mira ahí está pintado que bueno pero este procedimiento es falso este procedimiento es falso este procedimiento de inversión no existe tío en la carta que coño está inventando aquí esto tío ah porque hace la entrada en gota a la supuesta espera bueno más falso de falsín pero vale ok aceptamos pulpo como animal compañía mil para hostias el call out gente pues fly school 416 estamos ahora mismo 7.5 debido a la MSA creo que tenemos que mantener 7.000 hasta Alfa Lima y estamos ahora mismo a 6 millas de Alfa Lima copiado pues cuando listo 5.500 y llamaremos alcanzando Alfa Lima fly school 416 claro me va a dar descenso sin servicio radar terminado o sea ahí se ha colado un poco vale más que nada porque no me puede dar descenso por debajo de la MSA y no me tienen radar si me tienen radar es diferente ojo si me tienen radar y asume el control de la separación con el terreno por una mínima radar puedo descender por debajo de la MSA pero me dijo servicio radar terminado entonces no puedo asumir un descenso por debajo de 7.0 ahora mismo ese va a ser el G1000 de mi PBN pero el G1000 de la Diamond tiene doble PFD en vuelo que bueno bueno pues 7.0 y seguimos en la marcación 1.2.0 por lo tanto seguimos en entrada directa QNH 1017 si pero todavía estamos en transición hasta que no descendamos por debajo no no podemos cambiar ah que cambia el controlador no es el mismo yo creo que es el mismo yo creo que es el mismo ¿no? yo creo que es el mismo gente bueno entonces cuando lleguemos al Falima ¿vale? cuando estemos próximos al Falima ya tendremos la recepción del localizador de hecho vamos a comprobar a ver si está mira ya ha entrado el localizador ¿vale? por lo tanto ahora cuando lleguemos al Falima cambiaremos al localizador porque aunque la espera se define sobre el NB Fly School 416 pues en principio según nuestra carta creemos que estamos en el sector de 7.000 pies el tema es que como nos ha dado servicio radar terminado no podemos asumir un descenso por debajo de la MSA a ver no es bastante raro estoy en la 7.000 o sea mi rumbo actual es 3.0.0 o sea mi rumbo actual es más de o sea está por dentro de la 283 o sea estoy en la 7.000 de hecho estoy por debajo de la MSA ¿qué coño? 7.000 no lo puedo bajar de la MSA vale eso en el examen es suspenso es que aquí con el simodorme es muy difícil tío clavar el tren vale 7.000 pies estamos venga entonces estamos llegando al Falima por lo tanto vamos a poner el CDI ahí está cuando pasemos el localizador que es prácticamente chequear al Falima hacemos la entrada directa la entrada directa es derecha rumbo 0.3.0 mira ahí está NIRIS en 3 2 1 qué chulo tío ahí te lo dice venga vete girando vete girando vete girando rumbo 0.3.0 ya te lo dice mira estás pasando ahora mismo por el outer marker viraje estándar importante gente copiado si acabamos de sobrevolar al Falima estamos ya en descenso 5.500 protegidos por la espera llamaremos listo aproximación fly school 416 nada al contrario así practicamos los procedimientos yo lo tengo fresco porque tengo el examen mañana o sea no es otra cosa venga es eso para 5.500 vale bueno estaremos listos a la vuelta pues fijaros el tramo de la espera son eh sí vamos a estar listos para hacer hipódromo estupendo hostia no cronometrado tú que gilipollas mira un fallo de cara de examen cronometrar cuando estemos ahí de la estación un minuto vale bueno más o menos ya vale viraje por la derecha no te han podido la potencia vamos follados localizador vivo localizador capturado nos vamos a ver chutar lo que planeábamos por el tema de de la entrada directa está heavy vale y nos estamos llegando ya a 5500 por cierto 5500 en el blue hostias este curso está mal puta este curso no era 210 ahora 5500 le he ido a dar sin querer vale 5500 volviendo al localizador localizador vivo no me puedo bajar de 5500 volviendo al capturado rumbo no dejarlo huérfano en el garmin se puede pulsar y te lo setea vale vamos a pagar 5500 de vuelta flyschool 416 estaríamos listos para iniciar la aproximación 2-1 ahí nos hemos pisado subimos 4500 que me he bajado la mierda sin querer he pulsado del curso y lo he dejado fuera del 210 vale es que es súper sensible tío muy falsete encima 5500 estupendo vale el IAF se define en la milla 4,7 del localizador vale importante para no pasarnos de hecho esto no me sirve necesito esto a ver si nos da para empezar la aproximación autoer marker flyschool 416 listo para empezar la aproximación próximos alfa lima mantenemos en la espera la flyschool 416 pues iniciamos la espera vale y nada pues el alfa lima se define en la 4,7 así que nada vale gente necesito que alguien me haga un favor alguien que me ponga un crono que es que no tengo manos ahora mismo en la que lo tengo ahí para pulsar cuando os diga me ponéis un minuto vale cuando yo os diga que me va a echar una manilla usa el del pfd tiene aquí a mano un timer vale 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 vamos a hacer correcciones de espera vale es un minuto es un minuto vale viraje estándar viraje 6124 en cualquier caso debía interceptar el localizador según el nota vale cuando pasemos al falima vale cuando te la vim vale ahí está ahí por el gps tiempo gente darle que no me sé contadme un minuto por favor que no sé cómo coño funciona esto tío avísame en un minuto por favor por favor autorizado toma y despede 2123 toma y despede 3124 ahora no voy a poner el de mi cronómetro vale para si 416 autorizado aproximación y el S-X-ray pista 1 ahora decida autorizado aproximación y el S-X-ray DME a la pista 1 llamaremos librando el fijo aproximación 414 ahora mismo no podemos descender tenemos que hacer la espera eso es lo que estoy buscando está aquí este es el TAR coordinator esta flechita de aquí te indica cómo está la bola queda 25 segundos perfecto 5500 la espera que está movidete está movidete la esta tiempo vamos para allá entonces recordad que tenemos que mantener 5500 hasta que liberemos al Falima y luego hacer el hipódromo obligatorio vale en el Garmin que yo utilizo mañana el viraje estándar te lo dedica a unas marquitas de color verde aquí arriba en la parte en la parte superior vale aquí como tal no veo un coordinador de viraje no lo tengo configurado radial vivo radial capturado venga pista a la vista mantenemos ahí epa que no nos podemos bajar cuidado ahora mismo Nokia prefiero que no recordad que al Falima se define en la 4,7 del localizador vale estábamos a 6,5 es un tráfico visual gente es un tráfico visual ojo corrigiendo el localizador 25 Jesus 5,7 no es el A4,7 perdonad 4,7 seguimos aquí hasta el Falima el final venga pendiente de la 4,7 ojo me he quedado abajo ahí está 4,7 venga ahora ya podemos descender para 5,000 pies vale estoy viendo el curso es 2,10 vale curso 2,10 y altitud 5,000 pies chopadas chopadas en septiembre vale vale entonces ya podemos descender 5,000 pies en el tramo de alejamiento vale si no esto ya es un hipódromo gente esto ya es un hipódromo aquí ya podemos descender para 5,000 pies venga o sea una cosa es la espera la que estábamos haciendo y ahora estamos ya el hipódromo es obligatorio porque si lo veis gente el hipódromo aparece con línea continua de color negro en negrita por lo tanto este procedimiento es obligatorio ah y gente poneme un minuto y medio en 3, 2, 1 ya que alguien me ponga un minuto y medio por favor de crono ¿te habéis puesto? el hipódromo para clase A alfa es es un minuto y medio gracias a luz venga tenemos que bajar para 5,000 pies ¿vale? vamos a cortar un poquito la potencia y vamos a ir haciendo la pro checklist ¿vale? breakers all in landing light on fuel selector both altimeter set comprobamos no ¿qué cojones? no lo tengo puesto tío estoy haciendo la aproximación mal para matarme tío para matarme quen 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 era 1019 ¿verdad? fly school 416 nos confirma quen h 1019 en salamanca por favor fly school 416 afirma copiado muchas gracias un minuto ¿vale? es 1,5 gente ¿sería posible acercarnos a estos tránsicos? espera para hacerles fotos por debajo porque aún no me seguirán en el metro bravo ¿es cobrado bravo? retira ¿sería posible acercarnos a los tránsicos estos en el metro pues no tiempo venga deceso para 4,500 la siguiente tendrá que ser con autorización suya si no si no están de acuerdo no no puedo hacer eso vale localizer senda a la vista o sea bueno senda viva vaya está subiendo ya podemos descender para 4,500 ¿vale? en el tramo acercamiento localizador vivo localizador capturado me voy a haber chutado que voy a cortar gases que voy súper rápido encima me está hablando el tráfico este me quiere hacer fotos no sé qué tal pues si me está viendo romeadores en directo yo no acepto ahora mismo hacer gilipolleces estoy practicando para el examen de mañana venga pues descenso para 4,500 en el tramo acercamiento corriéndose localizador buscando la velocidad de flaps 4,500 potencia y pendiente de la senda para configurar el avión con flaps ojo no me puedo bajar de 4,500 gente venga ya digo la vida real es mucho más fácil o sea aquí es muy variable mira perfecto velocidad de primer punto flap que son ya te digo es insensible chaval son 75 nudos segura tirando abajo venga pues 1,5 por encima flap 1 speed check flap 1 4,500 gente no me puedo bajar más voy a recuperar esa altitud 1 por arriba de la senda sería tren abajo que no tenemos 0,5 vamos para abajo flap 2 descenso fly school 414 establecido en el localizador pista 2 1 fly school 416 recibido autorizado para aterrizar pista 2 1 el viento ahora mismo calma hay un tránsito tipo diamond 6 2 orbitando en el último tercio tráfico a la vista autorizado aterrizar 2 1 fly school 416 venga pues nada landing landing light on electric fuel pump encendido y flap a require vale damos dos puntos de flap estupendo pues nada flap 2 velocidad 60 nudos lo más cercano que va a poder estar es desde la órbita que está realizando desde la presente bueno como se mueve esto chaval outer marker vale localizador en senda pendientes de los call outs gente no voy en senda la senda la tenéis aquí en verde vale la veis verdad vamos en senda más o menos un pelín por arriba pero vamos bien tío es muy sensible corrigiendo senda es que es que es demasiado sensible tío venga pendientes del primer call out 3600 1000 para terreno ya me duele la espalda tío voy tensionado tío corrigiendo senda es que es demasiado sensible tío es que asco de simulador tío es que cuando lo sientes en la vida real tío cuando lo sientes en la vida real es muy diferente venga 500 para terreno joder macho pero que coño es esto es turbulencia no no 107 a ver estoy volando un avión por defecto de fly simulator tío por el tema de la cesna y tal pero si he volado el a2a es una pasada tío venga estamos en senda estamos en localizador salvo al fotógrafo holi y descienda para nivel de vuelo 2-8-0 pues autorizados arriba de la mera el 4-3 y descienda 2-8-0 volete a 3-1-3-9 mid el marker 100 para mínimos gente tercer call out corrigiendo senda con pedintes bajos mínimos landing toma asegurada cortamos gases y la cesna que dejala prácticamente en pérdida el 4-3-4-0 continúa asal uy me ha agotado un poquito venga la para arriba para quitar la sustentación uff menuda práctica tío está guay me lo he pasado bien descansamos ha sido buena práctica gente ha sido muy buena práctica esta ya la de la salida creo verdad no 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 la espartaquero está bien la 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 senda con dos puntos de flap en 65 nudos entre 65 y 60 nudos gente este avión tiene una rotación y unos flaps muy pegados o sea una velocidad muy chiquita muy chiquita venga pues fuel pan fuera landing light fuera taxi light encendida estrobos fuera pues pista libre live in the runway throttle light electric fuel pan flap retraídos transponder fuera vale y no se ha recuperado pues hoy estás aprobado mañana lo mismo mucha suerte para mañana gracias rick tío a ver si me dan rodaje no podemos aterrizar el cobrado bravo si no tiene aterrización en ese caso lo que hace es motor y el aire pero vamos que se le va a dar ahora mismo si dado que la pista está libre tiene intención de aterrizar de toma y desprende si aterrizar he cobrado de cobrado bravo recibido viento calma pista 2 no autoriza para aterrizar 2 no autoriza a aterrizar y hay que haga un tratamiento de tener orbitación flyschool 416 pista libre vía charlie 4 repite para flyschool 416 flyschool 416 y bienvenidas la manca ruede tango charlie 7 aviación general las otras tango charlie 7 aviación general gracias flyschool 416 venga pues unicom gente y rodando aviación general vamos bueno chicos que os ha parecido la práctica habéis aprendido algo habéis sacado algo en clave yo he sacado alguna cosilla yo he sacado alguna cosilla sobre todo el tema de la MSA de no poder descender por debajo de 7000 pies si no estoy vectorizado hasta llegar al falima que los tiempos mañana a bien de la estación de al falima no se como coño los voy a tomar si no se por intuición con el gps porque claro no tengo no tengo como tal adf mi avión entonces es un bueno tendré adf no mañana no tengo adf entonces será realmente será realmente pues a bien de la estación gps claro directo al falima y y yo que se algo de eso no se eso es espartaquero efectivamente fan muchísimas gracias tío tres mesazos ya tier 1 bienvenido de vuelta muchas gracias muchísimas gracias gente a todos los que me decís buena suerte que me estáis aquí deshandolecha buena suerte intentaré dar lo mejor de mí y bueno pues a ver qué tal a ver qué tal sale el examen ya os contaré ya os digo en la vía real siento que es mucho más fácil porque tienes todo aquí a mano el avión se mueve menos los inputs se sienten mucho más no sé es diferente gente es diferente no sé no sé cómo describirlo la verdad pero es es más fácil quizás tengo un poquito más de miedo al pbn fíjate y eso que es automático tío pero no sé no sé es como que lo practico a menos esto al final es sota caballo y rey vaya y sobre todo tengo más miedo a la a la parte de las preguntas teóricas que me puedan hacer porque realmente el resto tampoco no sé tampoco es seguir radiales vaya marco bain muchísimas gracias ah no que se lo ha regalado zan oye zan muchísimas gracias por regalar esa suscripción a marco bain marco bain ya sabes agradeceselo a zan que te acaba de regalar una pedazo de suscripción para no comerte los anuncios ya sabéis que es la única forma que no tenéis de comer los anuncios me marcho ya mucha suerte para mañana aunque visto lo visto no necesitarás un saludo gracias muy flow dice zan entiendo que sea algo raro en la vida real pasa pero si ves que andan haciendo pruebas para un examen real al menos deja aterrizar y toda la historia sí a ver bueno a ver realmente el tráfico en IVAO no tiene por qué saber que estoy haciendo una práctica de examen real que al final yo estoy en directo y la gente me conoce y bueno pues se sabe pero que realmente no tengo ninguna rima esto puede ser un tráfico como otro cualquiera pero realmente tú como tráfico visual meterte en una en final de la pista pues hombre la verdad que es una idea un poco de pero grullo la verdad muchas gracias morfeo tío y perra muchísimas gracias y si nada la gente se calienta gente superpodenco mucha buena suerte y que envidia sana me das a disfrutarlo mañana muchas gracias chicos de verdad muchísimas gracias bueno rodando aviación general vale ahí tenéis los hangares de senasa esto en la vida real es exactamente igual y ahora seguimos por aquí por la derecha vale aquí en teoría subí alguna foto a twitter hace no mucho aquí están los canader de salamanca los apagafuegos que me dijeron que no son del ejército sino que son aviones que están previos o pendientes para compra como tal no son del ala 43 o del grupo 43 sino que son aviones que tiene españa para poder vender o lo que sea o sea son normalmente antiguos modelos de los apagafuegos y bueno pues en general no son del 43 grupo a falta de adf yo haría planos nivelados eh adrián buena es una buena aproximación yo también mañana se lo comentaré al instructor eh le diré oye mira para el tema de los tiempos y tal como lo hacemos eh pues claro no podemos sintonizar el adf lo ponemos eh planos nivelados eh con el gps que lo calculamos a vista a bim de la estación como lo como lo hacemos tal todas esas cosas si las briefas con el exclaminador antes de tiempo pues estupendo pero si planos nivelados puede ser una opción ¿cuál es la edad óptima para empezar con la TPL? no hay como tal una edad óptima gente yo creo que entrar en línea sobre los 28 años eh está bien 28 años 30 está guay muchas gracias Andoni bienvenido tío grande hola muy buenas tardes hola muy buenas tardes 17 mesazos ya tío vas para el año y medio casi muchas gracias Andoni tío a ver que me dicen yo ya te digo mañana pues todo lo que es el tema gps y demás o sea realmente sería con el adf vale pero claro que pasa que al no tener adf como tal físico realmente dependemos del gps vaya muchas gracias halter tío te lo agradezco siempre apoyando con la del nivel 1 efectivamente gente son las buenas las que Twitch a las que Twitch se interesan todo lo que no sea tier 1 parece ser que Twitch no le mola a mi me da igual porque al final el apoyo es el mismo o sea que pues muy bien lo vamos a dejar por aquí gente aquí es donde me comí el bocata la otra vez lo vamos a dejar por aquí que Cass se me está haciendo por aquí por atrás dale Cass sin problema venga pues parking brake puesto vamos a quitar ya el track IR taxi light fuera navegación fuera engine shutdown parking brake throttle and idle engine parameter check landing light off electrical equipment on trim neutral avionic master off y nada pues engine master aquí se un magneto vale en este avión apagamos la beacon alternador y batería y hemos llegado y hemos llegado no sé muy bien por qué no me ha apagado la batería ah claro ah mira fíjate lo que nos decían antes no sé si era Nokia lo que sea la standby battery del Garmin ahí está si no no apaga ojo mira donde la he dejado ah y os acordáis del fallo que tiene gente en la Cessna de ah no no tiene ninguna falla es que no me había detectado la posición de off pues nada chicos aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a Cass también por acompañarme en este vuelo espero que lo hayáis disfrutado con esto termina la serie de prácticas reales para mi examen recordad que tenéis en YouTube subido la primera la primera que fue el teórico el teórico de EFR el segundo ha sido el vuelo a Valladolid y finalmente pues hoy ha sido Salamanca que realmente el que me toca mañana con la Hotel Quebec Uniform tenemos por aquí alguna sugerencia de ride vamos a hacérsela nos la ha recomendado nuestro moderador Javi está ahora mismo haciendo una etapa número 3 del World Tour con solamente 7 personas viéndole así que nada vamos a activar la ride ¿qué pasa Cass? otros se dedicaban a meterse en medio ah que no eres tú ah vale que era era el chico este que estaba haciendo fotos vale 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 ya me extrañaba de que se pusiera adelante Cass siguiendo los procedimientos nada no era Cass no era Cass era el otro chico bueno os voy a dejar activada la ride chicos yo me voy a preparar el examen y a cenar y a costarme literalmente pronto a ver si lo consigo y nada chicos pues Cass poco a poco no te preocupes activada queda la ride vámonos para el canal de Mr. Forest chicos muchísimas gracias por ver como siempre sabéis que tenéis estos vídeos subidos en YouTube y nada mañana os cuento por redes he aprobado el instrumental single engine y el PBN y puedo empezar ya el multi engine con la Seneca muchísimas gracias chicos de verdad os aprecio muchísimo y nada pues que muchísimas gracias por estar una tarde más conmigo practicando y disfrutando de esta nuestra pasión os dejo con Mr. Forest descansad chao y y y y y y